la Iglesia Católica, sino que surgen cristianos que van a fundar otras iglesias. Bien, ¿qué cosas decía Martín Lutero de la Iglesia Católica? Pues Martín Lutero va a redactar 95 tesis, 95 argumentos, ideas en los cuales él expone a la Iglesia, va a denunciar todo lo que la Iglesia había venido haciendo a lo largo de su existencia y ahí va a demostrar cómo la Iglesia estaba dedicada principalmente a actividades políticas, cómo estaba inmiscuida en los asuntos políticos y se había desviado de su esencia, que era la de servir de mediadora entre Dios y los hombres, de servir de guía para los seres humanos. Martín Lutero era un monje, fue un monje alemán, entonces vemos cómo el cambio surge al interior de la misma Iglesia, desde el seno de la misma Iglesia. Y es por esa razón que desde entonces tenemos distintas Iglesias. En ese momento, en 1517, estamos hablando de este siglo XVI ya, entonces aquí inicialmente fue la Iglesia calvinista, ¿cierto? Luego vamos a tener incluso una Iglesia anglicana que fue fundada por el rey de Inglaterra en ese momento, ¿ok? A ver, la religión se va a convertir en un tema tan divisorio en este momento que, por ejemplo, hay un conflicto entre el rey Enrique VIII de Inglaterra y este rey va a entrar en conflicto con la Iglesia del Vaticano y él mismo va a fundar su iglesia, por ejemplo. Es decir, el tema pasó a generar tantas divisiones que el propio rey de Inglaterra fundó su iglesia y era porque la iglesia católica le impedía el divorcio y en ese momento él quería divorciarse de su esposa, la reina que tenía en ese momento, y fundó una iglesia exclusivamente para poder divorciarse de su esposa. Por ejemplo, cosas tan particulares como esas lo que demuestran es que, pues, desde entonces vemos cómo hay una fragmentación de esta religión y cómo surgen distintas iglesias que ahora dicen tener formas distintas, aparentemente distintas, de interpretar la religiosidad. Si bien todas seguían por el mismo libro, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen prácticas distintas, ¿ya? Tienen una estructura jerárquica distinta. Por ejemplo, pues, ya vemos cómo hay muchas iglesias protestantes hoy en día que tienen pastores. En las iglesias católicas vemos las figuras de los sacerdotes, para unos aplica el celibato, para otros no aplica, y en fin, entonces empiezan a marcar unas diferenciaciones en cuanto a la forma de operar como instituciones, como iglesias. Entonces, esta reforma protestante generó un problema para la religión y un problema para la iglesia como institución. La religión, pues, porque generó divisiones, o sea, el cristianismo se dividió, incluso más adelante hubo guerras entre los mismos cristianos, entre los de unas iglesias y los de otras, o sea, a pesar de que eran cristianos, creían en el mismo Dios, tenían el mismo libro como base, sus diferencias eran tales que hubo guerras entre iglesias católicas e iglesias protestantes, ya porque los reyes generalmente casi todos eran católicos, seguían siendo reyes católicos, y perseguían, por ejemplo, a todos los súbditos que protestaran, que demostraran manifestaciones en favor de estas iglesias protestantes. Con Martín Lutero hay una serie de críticas a la iglesia como institución. No es una crítica al cristianismo, sino que es una crítica a la iglesia. Por lo tanto, por eso surgen otras iglesias que dicen representar ese discurso del cristianismo. Entonces, es un discurso que está en contra de la iglesia, es un discurso que denuncia que la iglesia se mostraba como la mediadora entre los dioses y los hombres, y va a considerar que el hombre puede mantener una relación directa con Dios sin necesidad de la mediación de la iglesia. Además de eso, por eso es que en las iglesias protestantes vemos a muchos predicadores, personas que dicen conocer la palabra de Dios y prácticamente cualquier persona que lo estudie lo podría hacer. Eso no ocurría con la iglesia católica, en donde había que prepararse y estudiar y estar autorizado por la iglesia católica para poder hablar de Dios, hablar de esta religión. Además de eso, decía que la iglesia estaba vendiendo la salvación, denuncia las indulgencias. Durante las cruzadas, cuando hablamos de las guerras entre el cristianismo y el islam, y cuando la iglesia estaba dedicada a acciones políticas, la iglesia católica, una de las formas que utilizó para conseguir hombres que quisieran ofrecerse como voluntarios para ir en los ejércitos que se iban a enfrentar en contra de los islámicos, pues fue la de ofrecerles el perdón de sus pecados, ofrecerles la salvación a cambio de que entregaran bienes materiales o dinero, riquezas para patrocinar la guerra, o de que ofrecieran su vida y se enlistaran en esas conformaciones militares, en esos ejércitos que se iban a enfrentar en contra del islam. Además de eso, también se denunció todo lo que tiene que ver con el accionar y la intromisión de la iglesia en lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Cómo la iglesia convencía a los campesinos y a las personas de que entregaran sus tierras, pero esas tierras pasaban a propiedad de los reyes y de la iglesia, es decir, que la iglesia tenía bienes a su nombre y se estaba enriqueciendo. Por lo tanto, entonces aquí había una actividad política. Todo este tipo de cosas son las que va a denunciar Martín Lutero, ¿ya? Su discurso, sus 95 tesis, su reforma protestante, no está en contra de la iglesia, no está en contra de la Biblia, perdón, no está en contra del cristianismo, de la religión, no está en contra de la Biblia, sino que está en contra de la iglesia católica, que hasta ese momento era la única iglesia cristiana. Por eso, como está en contra de esa iglesia, surgen otras iglesias que dicen que van a retomar la esencia del cristianismo, que son las iglesias protestantes. Esto generó una intolerancia religiosa, ya no solamente en contra del Islam, sino, como les dije ahorita, entre los mismos cristianos, ¿no? Hay guerras al interior de las propias iglesias cristianas. Y pues como ya tenemos el tema de la imprenta, ¿no? La imprenta también aparece en la fase del renacimiento, lo que permite imprimir muchas copias de un documento, ¿cierto? Por eso se va a masificar la información, todo esto que Martín Lutero, estas críticas, se van a masificar y van a llegar fácilmente a muchas esferas de la sociedad. Es decir, que no fue un informe, no era como antes de que existiera la imprenta, pues todo tenía que ser escrito y si yo quería 10 copias de un documento, pues tenía que escribir 10 veces ese documento, con la imprenta no. Entonces, se pudo empezar a tener muchísimas más copias de un mismo documento y por eso hay una masificación de la información. La imprenta representó una revolución cultural, una revolución intelectual para el mundo occidental, ya, tanto para las ideas, para el pensamiento en general, como particularmente en este caso, para la información y para lo que Martín Lutero estaba diciendo. Bueno, ¿qué otro hecho importante tenemos aquí ocurrido en la edad moderna? Entonces vemos la Europa absolutista, tenemos la Ilustración y tenemos el liberalismo. Asimismo, en Europa se empieza a configurar un modelo político que es el modelo absolutista. O sea, entre los siglos XVI y XVII, Europa empieza a adoptar un modelo político que se conoce como el absolutismo. ¿En qué consiste el absolutismo? Como su nombre lo indica, es un modelo político en donde el rey va a tener el poder absoluto, ¿no?, poder absoluto de todos los designios de los reinos. Entonces estos reinos van a empezar a hacer una transición hacia monarquías, un solo monarca, absolutistas. Entonces, en esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, empezamos a ver cómo hay un cambio también en el modelo político. Antes, yo les había comentado, ¿cierto?, que había una fragmentación de poder, que si bien todo le pertenecía al rey junto con el clero, ¿cierto?, y el poder efectivo, los poderes locales realmente estaban representados por los señores feudales, que eran unos nobles que habían establecido, que habían nombrado los reyes en las regiones para que ellos se encargaran de administrar esas regiones y que pudieran materializar sus intereses en estos lugares. Entonces, ahí lo que vemos es una fragmentación de poder. ¿Por qué? Porque el poder está en los señores feudales, en las figuras locales de los señores feudales, a pesar de que todo le pertenece al rey y a la iglesia, a la tierra en sí. Pero con esa transición hacia el absolutismo, los reyes empiezan a concentrar el poder y empiezan a eliminar esas figuras de señores feudales, esas figuras de autoridades locales, que eran los que tenían el poder efectivo, van a empezar a ser eliminadas. ¿Cómo? Pues pacíficamente o de forma violenta. Es decir, el rey que quiera tener el control de todo, que quiera convertirse en un monarca absolutista, tiene que lograr tener el control efectivo de todas esas tierras y eliminar esas figuras de los señores feudales, que eran personajes importantes y que eran en últimas a los que la gente obedecía, porque era la autoridad local. Entonces, muchos de estos reyes van a negociar con esos señores feudales, les van a pedir que entreguen el poder, que entreguen ese poder para administrar a cambio de convertirlos en aristócratas, en personajes importantes dentro de sus reinos, o simplemente se van a ir con un ejército y van a enfrentarse contra ese señor feudal y van a eliminar esa figura. Entonces, o negociando o por la fuerza, pero en últimas, los estados europeos empiezan a adoptar este modelo en el que hay una concentración de poder. Eso es absolutismo, concentración absoluta del poder. Eso quiere decir que este que fue el modelo político de la Edad Moderna, nos indica que en Europa durante esta época, en la Edad Moderna, existían monarcas absolutistas, monarcas que concentraban el poder y que eran los que creaban las leyes, eran los que cobraban los impuestos, eran los que dirigían los ejércitos, eran los que impartían la justicia. O sea, los reyes hacían todo. Todo el poder está concentrado en ellos. Ellos tienen unos funcionarios, unas figuras administrativas que van a crear, pero estas figuras en sí están más para los temas de consejería, pero siempre van a seguir las órdenes de los reyes. Entonces, aquí tenemos una configuración de un modelo absolutista. Eso es en sí el absolutismo. Es un modelo político en donde los reyes tienen un poder indivisible, no lo comparten con nadie, intransferible, lo van a hacer en el momento en el que ellos quieran. Es decir, cuando estén a punto de morir y lo releguen a su descendencia, o cuando lo quieran hacer, y además es un poder ilimitado, no tiene límites. El rey puede hacer lo que él quiera, lo que él considere necesario. Ese es el modelo político que tenemos nosotros en Europa durante la época, durante la Edad Moderna. Y entonces, este va a ser el modelo que se va a ir configurando. Entonces, ya no hay unos reinos con unos feudos, no, sino que todo eso se empieza a quedar en manos de un monarca y unos reyes se empiezan a imponer sobre otras figuras importantes y esa figura de los señoríos desaparece. Y ahora hay una concentración en un monarca absoluto. Este modelo existió en Francia, por ejemplo, fue la monarquía, las monarquías absolutistas más poderosas fueron las de Francia, la de Inglaterra, existió monarquía absolutista en Austria, existió monarquía absolutista en España, entonces ese es el modelo que se empieza a configurar en los que antes habían sido reinos europeos y ahora se convierten en estados absolutistas. Por eso, muchos historiadores dicen que en la Edad Media no hubo estados, sino que habían reinos en los que el poder estaba dividido. Y mientras que en la Edad Moderna ya surge el estado porque el poder se va a concentrar en una figura institucional como tal y esa figura es la que va a administrar todo el territorio. Entonces, aquí hay una concentración de poder, hay el surgimiento del estado moderno, ese es el estado moderno, los estados absolutistas, son los que se convierten en el estado moderno. Y en últimas, estos monarcas van a entrar en competencia, van a empezar a competir entre ellos, ¿por qué? Porque empiezan a haber rivalidades por mirar qué monarca es más fuerte, más poderoso. Si bien ellos ya tienen unas monarquías establecidas, pero también hay rivalidades entre reinos, ¿no? Empieza a haber un tema que tiene que ver con la competencia, por mirar qué monarquía tiene, por ejemplo, el palacio mucho más hermoso, ¿no? ¿Cuál tiene más tierras, cuál tiene más riquezas, cuál logra acumular más plata, más oro, cuál tiene las mejores rutas comerciales? Y hay una competencia entre esas monarquías absolutistas. Es en esa época, en la época de la Europa absolutista, que esas monarquías están realizando la colonización, la conquista de América. Si ustedes miran lo que pasaba cuando vimos las líneas de tiempo, entonces, cuando en Europa ocurre la Edad Moderna, en América estamos en la época colonial o de los virreinatos, ¿cierto? Eso quiere decir que son esos reyes absolutistas, los que querían tener el poder absoluto de todo, los que terminaron conquistando, ¿no? Estaban realizando una imposición cultural, un sometimiento político a las poblaciones originarias de América, a la población indígena que existía en América e instauraron otros sistemas políticos en donde esas colonias que tenían en América se van a convertir como en una periferia de sus centros importantes. Entonces, Europa es el centro de todo y el resto del mundo va a empezar a convertirse en la periferia, en el lugar al que simplemente vamos, por insumos, por materias primas y a los que le venden lo que producen, ¿no? Mercados. Entonces, esa es la relación que se va a empezar a configurar. Y desde ese entonces, entonces, la Edad Moderna es que Europa se convierte en el centro del mundo porque allí están los monarcas fuertes, ahí están los monarcas que invaden territorios en África, en América, en Asia, los que tienen el control de las grandes rutas comerciales del mundo, ¿bien? Entonces, esa es la configuración de la Europa absolutista. Muchos de estos reyes, bueno, la mayoría, casi que el 90% de estos reyes, pues eran reyes católicos. Por lo tanto, fueron reyes que también persiguieron a aquellos súbditos o aquellas iglesias, pues que no fueran, no tuvieran una buena relación con la iglesia católica, ¿no? Por es que estamos hablando de una época de mucha intolerancia religiosa, también. ¿Qué otro hecho importante tenemos en la Edad Moderna? Tenemos la Ilustración, ¿ya? La Ilustración fue un movimiento intelectual, básicamente es un movimiento intelectual que representó un cambio en la forma de pensar, en la forma de entender y explicar el mundo por parte del hombre. Ilustrar significa iluminar, ¿cierto? Si lo hacemos de una forma un poco más gráfica, con la Ilustración, lo que buscaban los ilustrados era iluminar el mundo. ¿Para qué sirve la luz? Pues para acabar con la oscuridad. Entonces, para ellos, la oscuridad estaba representada por la Edad Media, por la intolerancia religiosa, por la vida rural, por el teocentrismo, todas esas cosas características de la Edad Media y además el hecho de que existiera un monarca que concentrara el poder, que tuviera un poder absoluto y un monarca que no se preocupara por cómo vivían, cómo estaban sus súbditos, ¿no? Ni siquiera eran ciudadanos, sino súbditos, no tenían derechos políticos y la mayoría de la población entonces vivía en condiciones de hambre y todo lo que producían tenían que entregarlo como impuestos para alimentar y enriquecer al monarca, mientras que los reyes vivían en medio de la opulencia, en medio de la riqueza, al igual que los aristócratas y al igual que el clero, la iglesia, pues la mayoría de las personas, los súbditos vivían en condiciones de hambre, en condiciones de insalubridad, en condiciones muy deplorables, ¿no? Por eso, los burgueses, que van a ser en sí los ilustrados, los ilustrados en sí, ¿no? Fueron un tipo de burgueses, ¿no? Aquellos burgueses que se dedicaron a estudiar, ¿no? A crear todo un discurso, todo un movimiento intelectual que legitimara lo que ellos querían hacer. Entonces, la ilustración es un cambio en la forma de entender y de explicar el mundo. Entonces, ya el mundo no estaba basado en el teocentrismo, sino en la razón. La razón iba a ser el faro que iba a eliminar la oscuridad, a disipar la intolerancia religiosa, a eliminar el estado de servidumbre, el estado de pobreza, el hambre, la miseria. Todas esas cosas, según los ilustrados, los burgueses ilustrados, se iban a lograr si se aplicaban las ideas que ellos planteaban, las ideas que ellos proponían. Entonces, con la ilustración, con este movimiento intelectual que tuvo como epicentro a Francia, los principales ilustrados son franceses, por eso Francia se conoce como la cuna de los derechos humanos, la cuna del pensamiento, porque este movimiento surgió en Francia, luego se disipó por el resto del mundo, pero es un movimiento que nació en Francia. Entonces, desde la ilustración es que se empieza a hablar de autonomía, de que el hombre puede tomar sus propias decisiones y no tiene que obedecer lo que dice el rey y no tiene que guiarse por lo que dice el monarca, el progreso, la noción de progreso, de que las condiciones generales de una persona tienen que ir mejorando con el paso del tiempo, establecer una visión de progreso clara, porque esas palabras no existían en el discurso, en el léxico, en el pensamiento de las personas en esta época de la ilustración. Siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces, el siglo en el que se desarrolló la ilustración, en el que el mundo se iluminó. Estos movimientos, este movimiento de la ilustración entonces plantea la idea de autonomía, de progreso, de libertad, todo ese discurso que hoy en día nosotros usamos de que somos iguales ante la ley, todo eso surgió esa raíz de la ilustración. Entonces, ese pensamiento contemporáneo que implementamos, que existe hoy en día, surgió desde la ilustración, o sea, que son discursos, no son pensamientos franceses que surgieron ahí en Francia con la burguesía, los burgueses franceses, los burgueses ilustrados franceses. Ok, entonces, con la ilustración hay un criticismo, no hay una crítica hacia el sistema absolutista, los monarcas, los burgueses ilustrados están en contra de las monarquías absolutistas, es decir, están en contra de que exista un monarca que tenga el poder absoluto de todo, que sea el que se encargue de todo y que las personas vivan en condiciones de hambre, de pobreza. Por eso, este discurso de la ilustración va a crear todo una teoría, ¿cierto? Estos son ideas, son puras ideas. La ilustración hace referencia a ideas, básicamente. Todas estas ideas se van a materializar, es decir, se van a llevar a cabo a implementar por primera vez con la revolución francesa, ¿ok? La revolución francesa ¿qué hace? Llevar a cabo las ideas de la ilustración. Eso es lo que hace la revolución francesa. Hasta este momento, siglo XVIII, existía el discurso, estaba el pensamiento, pero los burgueses eran unos comerciantes que eran ricos, pero no tenían poder político. Ellos tenían que pagar impuestos, ¿no? Ellos estaban condicionados también por lo que quisiera ser el rey, el monarca absolutista. Por eso, ellos, como querían algo más, como querían poder, en últimas, crearon un discurso que les permitiera acceder a ese poder. Por eso, ellos plantean que se tienen que formar estados con sistemas republicanos, donde haya división de poder, donde sean los distintos ciudadanos los que puedan acceder a esos cargos y puedan administrar el Estado, en fin. Ellos empiezan a crear un discurso que les abra como la posibilidad para empezar a tener poder, porque, poder político, porque tenían poder económico, pero no tenían poder político. A pesar de que tenían riquezas, pues, tenían que pagar impuestos y estaban condicionados por lo que los reyes establecieran. determinaran. Bueno, en ese sentido, la doctrina más importante de la ilustración es el liberalismo. El liberalismo es una corriente filosófica, política y económica. Eso es el liberalismo. Es una doctrina, es una corriente filosófica, política y económica. ¿Eso qué quiere decir? que hay unos planteamientos del liberalismo filosófico en cuanto a lo filosófico, en cuanto al hombre, hay unos planteamientos del liberalismo en cuanto a los sistemas políticos, en cuanto a cómo se tienen que organizar los estados y hay unos planteamientos del liberalismo en cuanto a cómo tiene que organizarse la economía, cómo debe funcionar la economía de un estado. El término liberalismo viene de liberar. Eso ya lo vimos un poco cuando hablábamos del partido liberal en Colombia. Viene de liberar y esta sería la idea, la ideología, las ideas entonces que empezaron a aplicar los liberales, el partido liberal de Colombia cuando surgió por allá en el siglo XIX. Entonces, ese partido liberal se creó con base a esas ideas del liberalismo que habían creado los ilustrados franceses. Ok, entonces, los planteamientos filosóficos pues tienen que ver con el tema de la libertad, el tema de la autonomía, tienen que ver con el tema del antropocentrismo, que el centro de todo tenía que ser el hombre. Los dos planteamientos importantes para este mundo moderno y contemporáneo son sobre todo el político y el económico. Las ideas del liberalismo político se aplicaron en la revolución francesa porque la revolución francesa es una revolución política. Y las ideas del liberalismo económico se implementaron en la revolución industrial en Inglaterra porque la revolución industrial fue una revolución económica. Entonces, miren, el liberalismo es un discurso, ¿cierto? Ese discurso ¿quiénes lo crearon? Los ilustrados, los burgueses ilustrados, los que tenían poderío económico pero no tenían poder político porque todo estaba en manos de los monarcas absolutistas. Entonces, ellos crean una teoría, un discurso que habla de libertad, de progreso, de autonomía, ¿cierto? De derechos y ese discurso en sí está materializado con el liberalismo. El liberalismo político fue implementado, ejecutado, llevado a la práctica por primera vez en Francia y el liberalismo económico fue llevado por primera vez a la práctica en Inglaterra. ¿Ok? Bueno, entonces, luego ya miraremos estas dos revoluciones que son las revoluciones, son muy importantes, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué plantea el liberalismo político? El liberalismo político plantea el republicanismo, ¿cierto? Es el que dice que los estados tienen que organizarse en forma de repúblicas y que tiene que haber división de poderes y que no tienen que existir sistemas autoritarios guiados por un monarca que concentre el poder, sino que el poder tiene que dividirse. Entonces, plantea que se cree un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial y que estos poderes hagan cosas distintas, no que sea la misma persona la que haga todo como hacían los monarcas, no, sino que los que imparten la justicia no pueden ser los mismos que administran el Estado ni pueden ser los mismos que crean las leyes. Entonces, todas esas ideas son ideas del liberalismo, esa es teoría del liberalismo clásico, ¿ok? Entonces, plantean el republicanismo, la separación de poderes, los frenos y contrapesos, es decir, que un poder tenga la autoridad para controlar y supervisar qué hace el otro y de esta forma se crea cierta objetividad y cierta normalidad, ¿cierto? porque ningún poder va a poder convertirse de forma autoritaria como lo hacían las monarcas porque sencillamente hay otros poderes que los limitan, que están pendientes de qué hacen. Es decir, estos tres poderes se supervisan entre ellos y de esa forma se evita caer en las tiranías como ocurría en las monarquías absolutistas. El liberalismo político es el que plantea que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que debemos tener el mismo trato ante la ley, que el Estado no puede favorecer a unos ciudadanos, que no pueden existir ciudadanos de distintas categorías, unos con más derechos que otros, sino que todos son iguales ante la ley. Y además que el Estado debe garantizar unos derechos políticos como permitir que las personas expresen sus pensamientos políticos, que expresen su filosofía, ¿no? Todo este tipo de libertades políticas son planteadas por el liberalismo político, ¿bien? Y por el lado del liberalismo económico, que fueron los que se aplicaron en Inglaterra, tenemos la libertad económica, entonces libre comercio, el Estado no puede intervenir en la economía, el Estado debe ser permisivo, no debe permitir que la economía se regule por sí misma, permitir fácilmente el ingreso de productos, de bienes y servicios y asimismo facilitar la salida de esos bienes y servicios, el mundo tiene que abrirse, de comerciar entre sí, además de eso plantea que el Estado no puede regular la economía, no puede limitar cuánta riqueza acumula una persona, sino que debe ser permisivo, totalmente permisivo y dejar que si un burgués tiene la capacidad de acaparar todo con respecto a un sector de la economía, por ejemplo, pues lo deja, ¿por qué? porque es la economía sola la que se regula, no es el Estado regulador. Entonces, libertad económica, libre comercio, tratar de eliminar la mayor cantidad de aranceles, barreras a las importaciones, a las exportaciones, además de eso, el Estado debe tratar de generar, ¿cierto? que sean los mismos ciudadanos los que garanticen su subsistencia, es decir, que sean los mismos ciudadanos los que adquieran sus cosas, entonces, debe permitir que existan, por ejemplo, varias ofertas de salud, en materia de salud, de educación, y que los ciudadanos libremente con su capacidad económica accedan a esas ofertas, ¿ya? no es el Estado el que regula y el que dice no a esto les voy a dar esto, no, totalmente es un Estado desregulado, un Estado no regulador, eso es lo que plantea el liberalismo económico y la búsqueda suprema de toda actividad económica es el lucro, el enriquecimiento, o sea, todo lo que el ser humano hace en materia de economía es para enriquecerse, o sea, toda actividad económica se hace con el fin de generar un lucro, o sea, una ganancia, algo que me permita enriquecerme y eso es lo que plantea el liberalismo económico. Entonces, aquí tenemos libertad económica y libertad política. Bien, estas son las dos ideas que representan en sí el liberalismo, sobre todo, estas dos tendencias, la política y la económica. Entonces, el liberalismo político se implementó en Francia con la Revolución Francesa 1789. Es decir, que Francia fue el Estado, ¿cierto? Fue el ejemplo más importante de cómo un Estado dejó de ser una monarquía absolutista en donde había un rey que tenía el control de todo, ¿cierto? El mayor ejemplo de eso fue Luis XIV y dio una transición hacia un Estado republicano, hacia la República Francesa, en donde ya no era el monarca el que tenía el poder, sino que ahora había separación de poderes, ¿no? Se crearon unos poderes y los que administraban el Estado eran los que ocuparan esos cargos. ¿Y quiénes ocupaban esos cargos? Los burgueses. O sea, la burguesía que tenía un poder económico creó un discurso, creó un pensamiento, un movimiento intelectual que llevándose a la práctica habría la posibilidad para que ellos participaran en política, para que ellos pudieran acceder a ese poder político y es así como ellos ingresan a la política y ahora son los burgueses los que tienen ese control político. O sea que hoy en día precisamente en el mundo quienes tienen el control político son los burgueses, son los que tienen ese poderío económico, ¿ya? Porque esa teoría de la ilustración, ese discurso de la ilustración, ¿no? Este movimiento ilustrado liderado por burgueses creó el liberalismo y el liberalismo fue la principal corriente ideológica que se implementó en el mundo moderno y que hasta hoy en día en el mundo contemporáneo pues está arraigado con respecto a las ideas que se aplican. Hoy en día se le denomina neoliberalismo, nuevo liberalismo, pero es una adaptación de ese liberalismo clásico, de este liberalismo que surgió en la edad moderna. Entonces, el mundo de hoy es un mundo basado en ideas liberales, en ideas del liberalismo, o sea, en ideas creadas por burgueses ilustrados que crearon este discurso que en últimas les permitió quitarle el poder a los reyes y tomar el poder ellos. Por eso hoy en día los burgueses tienen poder económico y poder político. Son los que controlan la economía, pero también controlan la política. Ya son los que están encargados de los cargos importantes en estos estados donde hay separación de poderes, pero son ellos los que tienen más fácil el acceso a esos cargos políticos importantes. Bien, entonces la ilustración, perdón, el liberalismo político se llevó a cabo, se implementó en Francia y el liberalismo económico se implementó por primera vez en Inglaterra. Entonces en Francia se dio el cambio político, se pasó del antiguo régimen de la monarquía absolutista, el sistema político absolutista a la república moderna y luego ese ejemplo de Francia fue tomado por muchos otros estados que dieron esa misma transición. Entonces las burguesías, las clases burguesas de los demás estados europeos van a querer hacer lo mismo que hicieron los franceses que terminaron quitando el poder a los reyes gracias a estas ideas de la ilustración y el liberalismo económico se implementó por primera vez en Inglaterra en donde se acabó el antiguo régimen en su dimensión económica, se pasó del feudalismo que es el modelo económico del antiguo régimen al capitalismo o sea lo de producción industrial, lo del capitalismo todas estas ideas nacieron en Inglaterra y después de que se implementa en Inglaterra también se convierte en un modelo económico de exportación internacional por eso estas dos revoluciones son tan importantes y son dos referentes tan importantes una me indica cómo es el sistema político que tiene hoy en día la mayor parte del mundo cómo somos hoy en día políticamente en la mayor parte del mundo pues somos de acuerdo a las ideas y a la revolución francesa al cambio que marcó la revolución francesa y cómo es hoy en día económicamente en la mayor parte del mundo pues eso tiene que ver con la revolución industrial el referente económico fue Inglaterra y el referente político fue Francia bueno hasta ahí entonces era la parte de la clase que teníamos que haber terminado a las diez y media vamos a realizar el taller entonces rápidamente para que pasemos a la siguiente clase bueno ahí está la primera pregunta del taller voy a preguntar por el feudalismo entonces ustedes van a ir leyendo la pregunta al igual que la clase anterior y me van a comentar qué opción de respuesta marcarían entonces la primera pregunta dice el feudalismo es una estructura descentralizada políticamente en el que un moneda intenta controlar las tierras de su reino a través de acuerdos de reciprocidad con los líderes regionales en un sentido más clásico el feudalismo se refiere a un sistema político de la edad media o medio eoeuropeo que se que se compone por un conjunto de obligaciones jurídicas y militares recíprocas entre la nobleza guerrera que gira en torno a los tres conceptos claves señores vasallos y feudos bueno entonces ustedes miran ahí la pregunta creo que no sé si lograron imprimir los talleres espero que los tengan ahí a la mano y aquí están las opciones de respuesta ustedes me están preguntando por el feudalismo bueno de esas opciones que están ahí entonces qué respuesta marcarían ustedes según el texto anterior el elemento que dimensiona el valor del sistema feudal o sea lo que realmente me deja entender cómo funcionaba el sistema feudal yo diría que la D un sistema político y se me hace vencido de las relaciones del poder con la tierra ok vale la D entonces cuál era el elemento ¿no? cuál es el elemento que me ayuda a entender a dimensionar lo que realmente representaba la riqueza el valor del sistema feudal entonces la la redistribución de las tierras escuché la B profesor ¿cuál? B o D bueno la respuesta en esta pregunta es la D ok feudalismo es un sistema político y social devenido de las relaciones o sea que surge precisamente de las relaciones de poder con la tierra o sea la tierra representaba la riqueza el que tenía el control de la tierra tenía en últimas el control político y para yo poder controlar a un espacio o un territorio tenía que tener el control de la tierra ¿ya? la respuesta aquí era la D bueno siguiente pregunta dice entre los siglos XVII y XVIII se produjo en Europa la concentración de poder en manos del rey lo cual se conoce como el absolutismo dentro de este sistema el rey encarna al estado y con su corte rige los designios de su reino gracias a la existencia de un ejército profesional y regular y a una administración centralizada en Francia la figura de Luis XIV representa este periodo según este enunciado lo que mejor resume el contenido del texto ¿cuál sería? la B ¿por qué? ¿por qué? la D D bueno entonces en sí lo que me resume lo que era en sí lo que me resume lo que era porfa apaguemos el micrófono en sí lo que resume al absolutismo ¿qué era? la respuesta allí es la B el rey controla el poder político y económico ¿ya? el rey entonces me dijeron que el mejor ejemplo de eso fue Francia la Francia de Luis XIV pero en sí el absolutismo representaba eso concentración de poder político y económico o sea la B bien siguiente pregunta bueno aquí hay un texto que me habla de la ilustración ¿ya? dice la ilustración es la salida del hombre de su auto bueno autoculpable minoría de edad ¿ok? entonces aquí me empiezan a explicar qué es eso de la minoría de edad desde la explicación que da de Manuel Kant ¿ya? que fue uno de los filósofos ilustrados entonces me dicen la minoría de edad significa la capacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro uno mismo es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro supere aude ten valor de servirte de tu propia razón he aquí el lema de la ilustración o sea la razón y cuál razón la mía entonces por eso el conocimiento es muy importante mi conocimiento es el que me va a permitir a mí crear constituir una razón que me permita tomar mis decisiones sin guiarme por las decisiones de otro sin guiarme por la razón de otro porque pues si dependo de la razón de otro ese otro puede ser tirano conmigo la pereza y la cobardía son las causas de que gran parte de los hombres permanezcan gustosamente en la minoría de edad a lo largo de la vida a pesar de que ya hace tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena y por eso es tan fácil para otros erigirse como sus tutores es tan cómodo ser menor de edad si tengo un libro que piensa por mí un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral un médico que me prescribe la dieta etcétera entonces no necesito esforzarme si puedo si puedo pagar no tengo necesidad de pensar otro asumirá por mí la fastidiosa tarea entonces ahí Emanuel Kant me está diciendo quién en sí para él es una persona que es menor de edad claramente vemos que no tiene nada que ver con los años bueno entonces siguiente pregunta según la lectura estar en una condición de minoría de edad ¿qué significa? yo diría que la B no tener la capacidad de relacionar para tomar las propias decisiones ok la B dice Luz Dario bueno entonces la minoría de edad correcto es la B no tener la capacidad de tomar sus propias decisiones eso para Emanuel Kant es la minoría de edad y por qué no puede tomar sus propias decisiones por lo que ya nos dijo porque no tiene una razón desarrollada siguiente pregunta la número 4 de acuerdo con el texto ser menor de edad es una condición entonces ser menor de edad sería una condición de que yo diría que la A profe la A dice Luz Dario bueno entonces según el texto dice es una condición propia de casi todos los seres humanos pues casi toda la humanidad tiene pereza de decidir autónomamente y por qué toda la humanidad tiene pereza de decidir autónomamente pues por lo que nos dijo Kant ¿no? porque bueno ahí respondieron es más cómodo y más fácil más práctico dejar que otros tomen las decisiones que otros hagan y hacer a partir de lo que los otros dicen ¿cierto? entonces correcto la respuesta es la A siguiente pregunta número 5 dice según lo expresado por Kant un gobierno que se percibe de seguir los postulados de la ilustración deberá o sea ¿cómo sería un gobierno que aplicara o que siguiera las ideas de la ilustración? yo diría que la C la C yo diría la B ¿qué sería la B? la B ok entonces según Kant ¿cierto? ¿cómo sería un gobierno que implementara o que se guiara por lo que plantea la ilustración? ¿sería un gobierno que defiende la libertad de culto pero que controla las enseñanzas impartidas en escuelas y universidades? no la respuesta allí es la B propiciar que sus ciudadanos sean autosuficientes y cuenten con la libertad de pensamiento ¿ya? la B siguiente pregunta la número 6 ¿qué nombre recibe la organización social y económica desarrollada durante la edad media? la B feudalismo el feudalismo la B correcto el feudalismo es cierto era la organización social económica y política de la edad media bien siguiente pregunta la número 7 dice ¿cuál de las siguientes opiniones contiene características que identifican la edad media? o sea ¿cuáles de estas son las características de la edad media? la D ¿cuál? la B B o sea ¿cuáles son las características que identifican lo que fue en sí la edad media? la edad media la A la respuesta es la A sí profe geocentrismo y sistema feudal o sea todo giraba en torno al discurso religioso a Dios y además de eso estaba el sistema feudal número 8 ¿cuáles son las características durante la primera mitad del siglo XVI Martín Lótero lideró el movimiento religioso crítico del cristianismo? Jorge creo que Jorge tú puedes apagar tu micrófono un momentico listo entonces Martín Lutero promovió que la salvación provenía directamente de Dios y que no dependía de un sacerdote por lo tanto los fieles que necesitaban según los planteamientos de Lutero quien lideró la reforma protestante ¿cuáles son las características la reforma protestante bueno entonces según Martín Lutero los fieles necesitaban el apoyo de intérpretes de la Biblia no debían leer la Biblia sino escuchar la voz de Dios no necesitaban la mediación de la iglesia o se salvaban solo por el hecho de creer en la iglesia yo les dije que la reforma protestante nunca estuvo en contra de la religión sino en contra de la única iglesia que existía en ese momento que era la iglesia católica ¿la C profe? la C sí correcto sería la C porque no necesitaban no necesitaban la red exactamente la reforma protestante critica esa iglesia católica es una crítica a la iglesia católica y la creación de otras iglesias que van a ser cristianas pero que ya no van a reconocer a la católica ni la autoridad del Vaticano bien la número 9 dice el renacimiento se da durante la edad moderna fue principalmente un movimiento intelectual y artístico que retomó las ideas y la cultura de la antigüedad de Grecia y de Roma entonces si retomó lo que era Grecia la Grecia y la Roma antigua ¿cuál sería una característica de la edad moderna? ¿la C? una característica de la edad moderna ok si es retomar lo que era Grecia y Roma cierto o sea volver a ser como era Grecia y Roma como había sido Grecia y Roma ¿cómo sería entonces esa edad moderna? en Grecia y Roma había teocentrismo todo giraba en torno al discurso cristiano ¿se acuerdan que antes el cristianismo era un problema para el imperio romano? la respuesta aquí es la B ¿verdad? el respeto y la admiración por el hombre por el conocimiento por la ciencia y por la cultura que era lo que se hacía en la Grecia y la Roma antigua y mientras que en la edad media todo era ya no era nada de esto sino que era la voluntad de Dios el teocentrismo el discurso religioso bueno cualquier crítica a la iglesia era catalogada como una herejía si se leían los libros que la iglesia prohibía eso era eso era una herejía vale vale entonces ahora ya pasaremos a la siguiente clase bueno yo ahí voy a a que me cargue la siguiente diapositiva mientras tanto pues nada dudas inquietudes comentarios dudas inquietudes comentarios apreciaciones no profe muy interesante la clase entonces para esta siguiente clase ya entonces vamos a empezar con la apertura de lo que sería el mundo contemporáneo ya si bien la revolución francesa y la revolución industrial que son los dos temas que vamos a ver ahora si bien estas dos revoluciones ocurrieron cronológicamente dentro de la época moderna dentro de la edad moderna ya porque pues ocurrieron durante esos años a pesar de eso casi siempre se estudia en la historia contemporánea ¿por qué? porque son las dos revoluciones que dan la apertura a lo que es el mundo contemporáneo o sea el mundo de hoy nuestro mundo contemporáneo políticamente es similar al mundo pues que al mundo político que surgió después de la revolución francesa y el mundo contemporáneo económicamente ya es acorde a lo que surgió con la revolución industrial ya con ese cambio en cuanto a la forma de producción de producir bueno mientras terminan de cargar las diapositivas entonces yo les voy contando la revolución francesa y la revolución industrial son revoluciones burguesas son dos revoluciones burguesas ¿qué es una revolución? supongo que todos tenemos una noción de lo que es una revolución ¿ya? es un proceso de transformación estructural o sea es un cambio profundo no es una reforma ¿no? sino que es un cambio estructural por eso es distinto hablar de una simple reforma a hablar de una revolución una revolución es un cambio pero de 180 grados es un giro profundo a un sistema social o sea es un cambio profundo cuando hablamos de estas dos revoluciones entonces nos referimos a cambios políticos profundos en el caso de la revolución francesa y nos estamos refiriendo a cambios económicos profundos en lo que tiene que ver con la revolución industrial con Inglaterra ¿ya? son revoluciones burguesas ¿qué fueron las revoluciones burguesas? como su nombre lo indica entonces fueron transformaciones de los sistemas políticos económicos sociales de los estados europeos y de en fin de los estados del mundo en sí porque ocurrieron revoluciones burguesas en distintas latitudes no solo en Europa generadas y lideradas ¿por quiénes? por la burguesía ¿ya? por la clase burguesa entonces es ahí la importancia de lo que estábamos mencionando ahora la burguesía era una clase social que disfrutaba ¿cierto? que tenía libertad económica poder económico ¿cierto? tenían autonomía económica pero pero políticamente estaban condicionados por los monarcas absolutistas es decir ellos no tenían la posibilidad de tomar decisiones políticas no lo podían hacer ¿por qué? porque eso estaba controlado monopolizado por los reyes por los sistemas monárquicos es por eso que los monarcas en algún momento tienen tanto poder ¿ya? tienen tanta importancia económica que ellos van a querer tener poder político en algún momento ellos van a necesitar poder político ya no les es suficiente tener el control económico sino que también quieren tener control político ¿ya? y es por eso que ellos inician unos procesos de transformaciones profundas como son unas revoluciones por eso se llaman revoluciones burguesas porque fueron lideradas por los burgueses y fueron procesos que modificaron ¿no? que hicieron como una delegación del poder antes de las revoluciones burguesas los que tenían el control del mundo los que controlaban los estados fuertes la mayoría de estados en el mundo eran los monarcas los reyes o los aristócratas después de que ocurren las revoluciones burguesas quienes tienen el control van a ser ¿quiénes? los burgueses ¿ya? son los burgueses por eso se les denomina revoluciones burguesas porque fueron transformaciones estructurales lideradas ¿no? por la clase burguesa fueron ellos los que lideraron estos procesos bueno la primera revolución burguesa entonces de la que vamos a hablar es la revolución francesa ¿no? la revolución francesa entonces marca un cambio político es una revolución burguesa pero de carácter político ¿bien? y la revolución industrial es una revolución burguesa pero de carácter económico ¿qué otras revoluciones burguesas hubo? bueno pues entonces todo proceso social ocurrido en este siglo 18 y siglo y parte del siglo 19 en donde los monarcas pierdan el poder y sean los burgueses los que queden con el poder político se denominan como revoluciones burguesas ¿ya? porque son revoluciones en los cuales las clases burguesas los que tenían el poder económico en cada estado le quitaron el poder a los reyes a los monarcas si nosotros vamos a la edad moderna ¿cómo eran la mayoría de países? tenían sistemas monárquicos tenían reyes y eran los que controlaban el poder político ¿cómo son hoy en día la mayoría de los países? ya no son reyes sino que son las burguesías de los distintos países la burguesía de Francia la burguesía de Inglesa la burguesía de España la burguesía de Colombia en fin en la mayoría de estados hoy en día han habido unas transformaciones que hicieron que el poder pasara de los reyes a los burgueses ¿bien? entonces la revolución francesa la revolución industrial la revolución de independencia de estados unidos la revolución de las independencias latinoamericanas son revoluciones burguesas si se quiere la revolución rusa lo que pasa es que la revolución rusa fue una revolución la parte de la revolución burguesa duró solamente unos meses la revolución rusa fue un cambio demasiado profundo en muy poco tiempo en un mismo año hubo una revolución burguesa pero a la vez hubo una revolución comunista ya lo vamos a ver más adelante entonces todos esos procesos en los cuales son las burguesías los que terminan con el poder en estos estados se conocen como revoluciones burguesas ¿bien? bueno ¿cómo era Francia antes de esta revolución? bueno Francia inicialmente ¿cierto? antes de que iniciara esta revolución antes de 1789 era un estado que tenía estaba condicionado por el antiguo régimen es decir tenía un monarca ¿cierto? absolutista en el momento en el que ocurre la revolución francesa el monarca era Luis XVI era un monarca absolutista además de eso Francia tenía una clase burguesa fuerte ¿no? una clase burguesa muy fuerte consolidada en Europa por eso va a reunir una serie de condiciones y de características importantes de las Mmad y de las Gracias. 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 Listo. Gracias. Listo. Gracias. Ok. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar bien. Sí, señor. Bueno. Ay, qué pena. De verdad, qué pena con ustedes, pero pues, yo no sé qué pasa aquí con ese computador mío, pero yo estoy normal en la clase y, pum, la aplicación se me reinicia y me saca por completo y me toca volver a iniciar la sesión y volver a abrir la clase. Entonces... Profe, pero no es usted solo. A mí también me está pasando lo mismo. Sí. A mí también me está pasando lo mismo, profe. ¿Será problema? Sí, yo creo, profe. Como que a toda la ciudad que pasa lo mismo, ¿por qué? Me saca y me toca volverme a conectar. Me ha sacado. A mí también. Ok. Bueno, entonces, estábamos hablando de la Revolución Francesa, ¿cierto? ¿Hasta dónde les alcancé a decir? Yo seguía hablando, pero no supe hasta dónde quedamos. Bueno, igual les puedo volver a decir, no hay problema. Entonces, en la Revolución Francesa, yo les estaba contando que Francia tenía una serie de condiciones que propiciaron que el cambio político surgiera allí, ¿ya? El cambio político fue en Francia. ¿Por qué? Porque Francia tenía una burguesía fuerte, ¿cierto? Porque Francia tenía una clase social burguesa muy consolidada, es decir, que estaba organizada, ¿ya? Además de eso, Francia tenía un monarca débil, Luis XVI, el rey de ese entonces, era un rey débil, un rey que era dominado por sus ministros, ¿ya? No tenía, sus cortes, no tenía, o sea, a pesar de que era un sistema absolutista, en sí, el rey no tenía autoridad para administrar ese estado, sino que eran sus funcionarios los que tomaban esas decisiones. Bueno, además de eso, pues Francia era el epicentro de la Ilustración, o sea, Francia era el centro de todas esas ideas libertarias que se habían gestado con el movimiento de la Ilustración. Por esa razón, ya es por esa razón, que allí ocurre esta revolución. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese cambio del antiguo régimen de un sistema absolutista a una república? Bueno, eso tiene unas fases, si ustedes ven, es un proceso de casi 10 años, 1789 hasta 1799, son cerca de 10 años, y eso es una transición que se va a ir dando poco a poco, es decir, el rey empieza a perder su poder en ese transcurso de los 10 años, finalmente se da el cambio hacia una república, como lo fue la república moderna. Entonces, la república moderna, o sea, así como son hoy en día la mayoría de las repúblicas, surgieron a partir de la Revolución Francesa. Eso es muy importante. Miren, estas dos revoluciones marcan el fin del antiguo régimen. Cuando me hablan de antiguo régimen, ¿qué es el antiguo régimen? Las monarquías absolutistas y los sistemas feudales. Eso es antiguo régimen. Monarquías absolutistas y sistemas feudales, o sea, en lo político y en lo económico. Por eso es que no podemos decir que en América hubo antiguo régimen, porque el antiguo régimen es algo que tiene que ver con la Edad Media y eso tiene que ver con Europa. Entonces, aquí no hubo antiguo régimen en América, por ejemplo. Eso aplica para el desarrollo y la dinámica de la historia europea y la historia occidente de Europa. Ok, entonces, esto inicia, la Revolución Francesa inicia, a ver, antes de 1789 en Francia existían tres estamentos sociales. Entonces, existía la nobleza, el clero y, entre comillas, el pueblo. Entre comillas digo porque para el rey y el pueblo eran los burgueses, o sea, para el pueblo, los que eran tenidos en cuenta eran los burgueses. O sea, esos eran los que representaban el pueblo para el rey, los burgueses. Es decir, los campesinos, la mayoría de las personas, en sí no existían para el rey. Entonces, era una sociedad que estaba basada en tres estamentos sociales. Entonces, estaba el rey, pero ese rey consideraba tres estamentos. La nobleza, el clero y el pueblo, entre comillas, que en sí era la burguesía. ¿Ya? Ese tercer estado era la burguesía. Bueno, de esta forma, entonces, nosotros vemos que cualquier iniciativa de los burgueses por modificar, por modernizar el Estado francés, pues fracasaba. ¿Por qué? Porque se llevaba, se sometía a la votación de los estamentos y siempre nobleza y clero, aliados, favorecían los intereses del rey y el tercer estado del pueblo, entre comillas, porque esa era la burguesía, pues terminaba en minoría. Entonces, pues no, ahí realmente no pasaba nada. Además de las condiciones que tenía Francia en ese momento, era un estado que estaba sumido en una sucesión de malas cosechas, de hambre, de un pueblo que estaba con muchos problemas y, aún así, el rey vivía en medio de la opulencia, de los excesos, de los gastos. La esposa del rey, María Antonieta, era austriaca, no era querida por los franceses, así como él tampoco era visto como un monarca que inspirara respeto. Y, peor aún, el rey estaba en una guerra internacional, estaba liderando un conflicto internacional. En ese momento, se está dando, eso ocurre, eso tiene que ver con la historia norteamericana, ¿ya? Esto tiene que ver con el proceso de la independencia de Estados Unidos, y en ese momento, Francia, la corona francesa, tiene una guerra con la corona inglesa, pero en lo que es hoy en día Estados Unidos y Canadá, es decir, en el territorio de Norteamérica. O sea, el rey allá en Francia, en vez de preocuparse por su pueblo hambriento, por generar una reforma agraria que mejore las condiciones en el campo y la producción de alimentos, se dedica a su conflicto internacional, invierte sus recursos en una guerra internacional. Es por esa razón que, pues, el pueblo francés está muy inconforme, y es allí cuando los burgueses, la clase burguesa, ¿no? O sea, los comerciantes adinerados, ilustrados, ¿no? Los que tenían las ideas de pensamiento, de república, de separación de poderes, ellos van a empezar a gestar un discurso y a llevar ese discurso hacia las masas, hacia el pueblo, hacia la gente. La revolución francesa es guiada por los ilustrados, por los burgueses ilustrados, es protagonizada, o sea, es los que se enfrentaron en contra del ejército del rey, fue el pueblo, fueron las masas hambrientas, fue el hambre lo que hizo que la gente se moviera, pero los que lideraron ese proceso fueron los burgueses, ¿ya? Fue la burguesía, la clase burguesa, ¿con qué? Con sus ideas. Bueno, entonces, durante ese conflicto, pues, hubo un personaje que es Lafayette, un marqués que fue enviado a Norteamérica para que fuera el que representara los intereses de Francia allá durante esa guerra. Esa guerra de los siete años, Francia la perdió, ¿ya? Esa guerra la ganaron los ingleses y por eso los franceses perdieron la mayoría de sus colonias que tenían en territorio norteamericano, en lo que es hoy en día Canadá. Entonces, esas colonias también fueron sometidas por los, las perdieron en manos de los ingleses. Cuando Lafayette regresa y se encuentra con este ambiente, pues, va a protagonizar un liderazgo y gracias a su figura, en gran parte, pues, se va a convocar a algo que se conoce como los Estados Generales. Ya una primera fase de la Revolución Francesa, los Estados Generales, en donde los tres estamentos sociales, pues, se reúnen para tratar de resolver y salvar la situación francesa. Ahí no ocurre mucha cosa, ¿por qué? Porque las decisiones se toman con votos por estamentos, o sea, habían tres votos, nobleza, clero y burguesía. Y nobleza y clero representaban los intereses del rey, o sea, no hubo mucho en los Estados Generales. Pero en estos mismos Estados Generales, una modificación y los votos ya no van a ser por estamentos, sino que son votos individuales. Los votos individuales. Y esos votos individuales hacen que el tercer estado obtenga mucho más, mucha más importancia. ¿Por qué? Porque si ahora son por individuos, pues, la nobleza y el clero, si los sumamos por individuos, son muy poquitos en comparación con las masas, con el pueblo, que estaba, pues, representado en ese tercer estado donde estaba la burguesía. Es este hecho que hace que el tercer estado, que los burgueses sean expulsados de los Estados Generales. O sea, el rey no iba a permitir que un pueblo hambriento, ¿cierto?, que fueran esos del pueblo los que le dijeran que iba a ser, porque aparentemente él defendía un modelo absolutista. Por esa razón, el tercer estado es desde el tercer estado que surge la Revolución Francesa, con una alianza entre burguesía y pueblo, entre ideas y fuerza, ¿ya? Esta alianza entre la burguesía y el pueblo es la que hace que comience la fase de la Revolución Francesa, realmente con la toma a la Bastilla, que era la cárcel en donde se guardaba el armamento, porque ahora estaban la burguesía con las ideas, el pueblo con la fuerza, el hambre, las ganas, y además tuvieron armas. Y es de esa forma como finalmente se empiezan a enfrentar con el ejército del rey, ¿ya?, con los ejércitos realistas. Entonces, en este proceso de 10 años, resumiendo un poco, tenemos una primera fase en la que hay unos votos estamentarios, luego se pasan a votos individuales, por esa razón se desconoce la participación del tercer estado, porque tenía más individuos. Entonces, ese tercer estado que es desconocido, donde está la burguesía y el pueblo, logra tomar las armas de la Bastilla, y es allí cuando inicia la fase violenta, con la toma a la Bastilla, cuando se incendia París, pero es una revolución que se extiende rápidamente por todo el campo, en donde los campesinos quemaban los títulos de servidumbre, aquellos títulos que eran propios del antiguo régimen, donde los campesinos se comprometían a servir. Entonces, ellos en forma de protesta van a quemar esos títulos de servidumbre, que le entregaban las propiedades al rey y a los nobles, y es de esa forma como la violencia se extiende por todo el territorio nacional. El rey, al verse sumergido en ese caos, intenta huir. Luis XVI y María Antonieta intentan huir, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten temor, ¿no? Sienten temor de lo que les pueda pasar, ¿ya? En medio de esta revolución. Y ellos no logran salir de este país, sino que son descubiertos en la frontera antes de salir de Francia, y son apresados, son llevados a la cárcel, acusados de traición. ¿Ya? Un rey no puede huir en épocas de guerra de su estado, porque eso es traición, es dejar al pueblo solo. Finalmente, y gracias al protagonismo de los burgueses, ¿no? Ahora, dentro de esta revolución, imaginémonos como a dos tendencias políticas. Ya, dos tendencias políticas. Estaban los girordinos y los jacobinos, ¿cierto? Los girordinos y los jacobinos. Girordinos y jacobinos, los jacobinos eran los revolucionarios más radicales, los jacobinos eran unos revolucionarios un poco más moderados, que querían que el poder pasara del rey a la aristocracia, mientras que los burgueses querían que el poder pasara del rey directamente a los burgueses, al pueblo, entre comillas. Entonces, ahí tenemos dos tendencias políticas. Gracias a toda la tramitología y a la influencia del protagonismo de los jacobinos, tanto Luis XVI como María Antonieta fueron acusados de traición y fueron llevados a la guillotina. Es decir, que a estos reyes les cortaron la cabeza. Y con eso, simbólicamente, murió el antiguo régimen en Francia. ¿Por qué? Porque se entregaron la cabeza, lograron acabar con la cabeza del rey, que representaba en sí ese absolutismo. Desde ese momento, entonces, estos dos partidos, entonces, con la ausencia del rey, entonces, se instaura la oración a la república, en donde estos dos partidos, jirordinos y jacobinos, son los que van a competir por el poder, por la administración del Estado. Y durante el periodo en el que los jacobinos tienen el poder, que se conoce como la fase del terror, la revolución va a entrar en un momento de radicalidad, en la cual hay un baño de sangre en donde todo aquel que esté en desacuerdo con las ideas de los jacobinos son acusados de ser contrarrevolucionarios. Es decir, que están en contra de la revolución, enemigos de la revolución, y son encarcelados o son ejecutados, llevados a la guillotina. Entonces, entramos en una fase en donde los jacobinos llevan a la guillotina a todo mundo, a todo el que sea, incluso, acusado de ser sospechoso. En ese contexto, entonces, es que aparece... Napoleón Bonaparte como un militar, un estratega militar importante que le da un golpe de Estado a esa república nueva, que entre comillas acababa de surgir, y nuevamente, pues, logra calmar los ánimos ahí en la revolución francesa. Entonces, ahí que vemos, que es un militar el que logra acabar, el que logra parar ese baño de sangre iniciado con los jacobinos, y se considera que allí murió la revolución francesa, en 1799. ¿Por qué murió la revolución francesa allí? Sí, porque Francia ya estaba controlada por Napoleón, y porque Napoleón, desde ese momento, quiso, que llevó la normalidad a Francia, quiso convertirse en un emperador. Ya quiso hacer algo muy similar a lo que había sido el antiguo imperio romano, y es por esa razón que trata de llevar esas ideas revolucionarias a los demás estados europeos. O sea, en Francia ya no existía un rey, ya no existía una monarquía, sino que Napoleón era un militar que había quedado con el poder. Había nacido una república antes, pero esa república duró muy poco, y ahora había un golpe de Estado instaurado por Napoleón Bonaparte. Napoleón controló y dominó en Francia, y además de eso, empezó y le declaró la guerra a los demás estados europeos, con la excusa de que iba a llevar las ideas revolucionarias, o sea, para que las burguesías de los otros países lo apoyaran, prometió llevar esas ideas revolucionarias para acabar con los sistemas monárquicos e instaurar repúblicas. Él era el que iba a llevar las ideas francesas por el resto de Europa. Es por esa razón entonces que nosotros, cuando vimos la independencia nuestra, nos dimos cuenta que Napoleón había invadido España durante las guerras napoleónicas, estamos hablando de este momento, ¿no? Durante las guerras napoleónicas, Napoleón invade España, Napoleón se enfrenta desde Francia al resto de Europa porque quiere llevar las ideas revolucionarias. En sí lo que quería era anexar a toda Europa a un solo imperio bajo su poder, bajo su dirección. Finalmente, en 1815, pues Napoleón es derrotado, ¿no? Napoleón es derrotado y ahí nuevamente regresaría la democracia, entre comillas, a Francia. Napoleón es derrotado por la alianza entre Rusia, Austria e Inglaterra, creo, por estas tres monarquías, ¿no? Son las que en alianza logran contener a Napoleón, logran acabar con las guerras napoleónicas. Bueno, de esa forma entonces vemos como en la Revolución Francesa hubo un cambio político. A pesar de que está la figura de Napoleón ahí como un golpe de Estado, todo eso en últimas terminó con la instauración de una república moderna. Y se considera entonces que fue Francia el primer país del mundo que llevó a la práctica esas ideas del liberalismo político. O sea, esas ideas de instauración de república, de instauración de democracia, de derechos para los ciudadanos. En el marco de esta Revolución Francesa, Lafayette, por ejemplo, redacta la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y de la mujer y de la ciudadana, ¿no? Entonces, allí vemos que hay un primer antecedente de lo que es el reconocimiento de derechos constitucionales para ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es que esta revolución es tan importante, ¿no? En el marco de ella se dio la declaración de los derechos constitucionales por parte de Lafayette. Bien, de esa forma entonces tenemos la transición política del antiguo régimen a la república moderna. Con respecto a la revolución industrial, entonces pasamos del antiguo régimen, pero con relación a lo económico, o sea, de un sistema feudal, al nacimiento de la industria, al capitalismo como modelo económico de alcance mundial. Ocurrido inicialmente en Inglaterra, pero luego se convierte en un modelo de exportación al resto del mundo. Bueno, a ver, si ustedes ven ahí en los años, yo les he puesto 1750 a 1840 y luego 1880 a 1914. En realidad aquí tenemos dos fases, o sea, dos fases en las cuales, en las cuales, pues, hubo un crecimiento industrial, ¿no? Donde aparecieron muchas innovaciones tecnológicas que propiciaron esa transformación hacia la industria. Entonces, si una revolución política representó un cambio económico y político del sistema político, aquí estamos viendo cómo una revolución económica pues va a marcar el nacimiento de otro modelo económico. Antes de la revolución industrial, ¿cómo producía el mundo? ¿Cómo producía Inglaterra? Pues, la producción era netamente agrícola, era una producción en donde la principal fuerza era la fuerza humana. O sea, todo dependía, la capacidad de producción dependía de la capacidad del humano que estuviera realizando la tarea, ¿ya? O sea, es el humano que realiza la tarea el que, en últimas, determina si se produce bastante o poco. Era una producción que dependía mucho de la fuerza humana, de la fuerza... Será la fuente de energía. Con la revolución industrial, ya no va a ser la fuerza humana, sino que van a ser fuentes de energía natural. El agua, el aire, ¿ya? el carbón, ¿cierto? Van a ser inicialmente las fuentes de energía que van a propiciar producir mucho más. Entonces, ¿qué es en sí la revolución industrial? La revolución industrial es un cambio en la forma de producción y consumo de bienes, ¿ya? Bienes, esencialmente. Cambió en la forma en la que se producía, pero también en la forma en la que se consume, porque se incentiva el consumo masivo. Se incentiva el consumo masivo. Si la industria produce todo eso, pues para que la industria pueda seguir existiendo, pues tiene que consumirse. Entonces, no es simplemente producir al por mayor, no, también es consumir al por mayor. ¿Ya? Eso son postulados del capitalismo. Entonces, el capitalismo aplica las ideas del liberalismo económico. ¿Ya? Aplica las ideas del liberalismo económico. Eso hace el capitalismo. Bueno, entonces, es un cambio en la forma de producción, en la forma de crear y de consumir bienes. ¿Cómo se creaban antes? Pues a partir de la fuerza del hombre, la fuerza humana. ¿Cómo se empezaron a crear después? Con agua, con el aire, con carbón, mucho más adelante, sobre todo en la segunda revolución, con petróleo, con electricidad. Y estas fuentes de energía permiten producir de una manera mucho más rápida, o sea, producir en masa, al por mayor. Y eso es lo que es en sí la revolución industrial. Esta revolución industrial ocurre en Inglaterra porque Inglaterra tiene unas características particulares que propician la propicia. Inglaterra, pues, por su posición geográfica, cierto, tenía muchísimas rutas comerciales muy buenas, o sea, unas rutas magníficas para el comercio, ultramar, o sea, que tenía una posición geográfica privilegiada. Además de eso, tenía políticas de libre comercio, se habían instaurado políticas de libre comercio. Inglaterra, además, no había perdido tanta población a causa de las enfermedades, ¿no? Había una estabilidad demográfica, más o menos, por lo cual tuvo mucha mano de obra y además de eso, pues, Inglaterra tenía algo que se conoce como la ley de alambraje, es decir, que las tierras estaban asignadas de acuerdo a la capacidad de trabajo. No estaban en manos muertas como en otros estados, sino que estaban en manos de quienes tenían la capacidad de trabajar la tierra. Todas estas condiciones hicieron que Inglaterra fuera el espacio apropiado, el lugar apropiado para iniciar este cambio, para iniciar esta transformación económica, donde pasamos del sistema feudal al capitalismo moderno. ¿Ya? A ver, con esta revolución entonces, bueno, la primera industria que se desarrolló fue la industria textil, la industria de las telas, la spinning jeanning, fue la primera máquina aisladora que se construyó, que permitía, pues, transformar el algodón y de esta forma crear telas mucho más fácil y de mucha mejor calidad, ¿no? Que le permitió incluso competir con el mercado de la India, que era quien controlaba el mercado de las telas internacionalmente. y en esta primera fase de la revolución industrial entonces vemos cómo las urbes vuelven a ser los centros, es decir, las ciudades son las que empiezan a acumular a la mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Porque el campo deja de ser productivo, deja de ser rentable, porque la tierra ya no representa la riqueza, sino que la riqueza va a estar representada en el capital poco a poco y ya tener tierra no sirve de mucho, porque en sí tener tierra simplemente me permite producir materias primas, pero en sí hoy en día lo que se comercializa son bienes y esos bienes se crean a partir de materias primas, o sea, las materias primas son un insumo para los bienes, pero no son en sí los bienes, por lo tanto es la industria la que crea los bienes y lo rentable es trabajar en la industria, porque es la que vende, la que comercializa. Por eso incluso hasta hoy en día lo vemos, las materias primas no son muy bien reconocidas, no son muy bien pagadas, pero los bienes elaborados sí son muy costosos, entonces por eso lo rentable ya no está en la tierra sino en las fábricas, en la industria. Ok, entonces hay un éxodo rural, es decir, hay un abandono masivo del campo y las personas empiezan a migrar hacia las ciudades y tenemos la constitución de urbes, de centros urbanos grandes, densamente poblados, la creación de zonas industriales en los centros de las ciudades inicialmente, ahí se van a constituir todo el sector industrial, la zona de fábricas y además de eso vamos a tener la configuración de las ciudades para responder a las demandas de todas esas personas que habrán llegado, por eso se empiezan a construir acueductos, alcantarillados, porque es que la ciudad ahora tiene que pensarse para recibir a muchísima más gente, es algo mucho más, tiene que ver mucho también con la infraestructura y la arquitectura de las ciudades, ¿ya? Bueno, de otra parte, entonces, como esta revolución yo les dije que tuvo dos fases, ¿cierto? sobre todo en la segunda fase, vamos a notar cómo el hecho de que las personas se acumulen en las ciudades hace que haya una amplia oferta de mano de obra, es decir, incluso ya no una amplia oferta sino un exceso de obreros, ¿no? Y en ese sentido los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas van a tener tantas opciones, van a tener tanto de dónde escoger que, por ejemplo, van a empezar a pagar muy mal, o sea, los salarios son muy malos, las condiciones en las que trabajan las personas son muy deplorables, lugares sucios con ambientes inhóspitos, los lugares en los que viven las personas espacios demasiado reducidos, demasiado pequeños y en últimas las condiciones sociales de las personas, de la mayoría de personas, pues son bastante deplorables, por esa razón entonces aquí empezamos a ver una serie de consecuencias sociales que deja la revolución industrial, que tiene que ver con el enriquecimiento de unos, de los dueños de las fábricas, de los burgueses y el empobrecimiento de otros, de los obreros, los trabajadores, el proletariado, proletariado es alguien que vive de un salario, no el proletariado industrial, los asalariados de las industrias, entonces, este modelo económico, cierto, se configura un modelo económico que hace que Inglaterra empiece a exportar al resto del mundo en masa, ¿no?, que le genera un crecimiento económico significativo a Inglaterra y que Inglaterra exporta este modelo, no este modelo va a ser copiado por los demás estados, empiezan a buscar industrializarse porque es lo que en últimas empieza a ser rentable porque ya no es la tierra la que representa la riqueza, sino que es la industria, es la producción industrial, es lo que se produce en las fábricas lo que es rentable. Por esta razón, entonces, se empiezan a configurar unas condiciones sociales en las cuales unos pocos son privilegiados, ¿quiénes son? Los burgueses, los dueños de los medios de producción, los medios de producción, los que tienen el control de las materias primas, que pueden comprar fácilmente, conseguir fácilmente las materias primas, los dueños de las fábricas, los que tienen la maquinaria y los que tienen también la fuerza de trabajo porque son los que tienen con qué pagar a un trabajador y si ese trabajador no quiere trabajar por eso, pues van a haber otros que sí, porque en últimas todos necesitan trabajar. Entonces, de esa forma se empieza a configurar un sistema económico que favorece y privilegia a algunos y perjudica y empobrece a otros, que es el capitalismo, ¿ya? Un sistema en el que lo que vale, lo que importa es la tenencia de capital, ¿ya? La tenencia de capital y es esa tenencia de capital la que te permite crear bienes y servicios, ¿ya? La que te permite ser un industrial. para tú poder crear, para tú ser un industrial necesitas tierra, capital y trabajo, tener con qué pagar. Entonces, los burgueses van a tener esta capacidad, ¿no? de poder tener los tres factores de producción para producir, para crear bienes y servicios. Bueno, entonces, esta revolución industrial genera una serie de consecuencias sociales, ¿por qué? Porque los trabajadores viven en malas condiciones, ¿no? Porque socialmente el proletariado está mal, ¿ya? Pero a pesar de eso tienen que trabajar, sobrevivir. Y ese estar mal de los trabajadores contrasta mucho con el estar bien de los burgueses, de los dueños de las fábricas, porque ellos sí se van a seguir enriqueciendo y cada vez más se van a empezar a acumular riqueza, acumular capital. Capital que producen gracias al trabajo de los obreros. Entonces, a cambio de unos salarios, ¿cierto? Que les sirven a los trabajadores para sobrevivir, a cambio de ese salario, los obreros con su trabajo le empiezan a generar riqueza, ¿no? Rentabilidad a los burgueses. Y ellos, los burgueses, se enriquecen gracias al trabajo, al sacrificio de los obreros. Entonces, ahí hay un modelo social que para muchos ilustrados es injusto, ¿ya? Por eso, esos ilustrados, ¿no? Que consideraron este modelo como algo injusto para la mayoría, son los que van a fundar otra ideología ilustrada, otra teoría ilustrada que es el comunismo. El comunismo es una ideología, ¿cierto? También es una teoría ilustrada, ¿no? surge también de esta ola, oleada de la ilustración, pero es un modelo planteado por aquellos ilustrados a los que no les gustaba el capitalismo, o sea, aquellos para los que el liberalismo económico había significado pues cosas negativas para la sociedad. Es decir, con el capitalismo lo que se hace ¿qué es? Implantar ideas del liberalismo económico, libre comercio, Estado que no controla, no regula. ¿Por qué? Porque el dueño de la fábrica le paga mal a su trabajador, lo contrata y lo mantiene en unas condiciones inhóspitas, pero ¿qué hace el Estado? El Estado no puede hacer nada porque el Estado tiene que dejar que la economía se regule por sí misma. Entonces, en ese sentido empieza a surgir otra teoría ilustrada que es el comunismo que considera que el capitalismo ha generado unas consecuencias sociales negativas para el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas están mal, viven mal. Por eso, entonces el comunismo considera que la sociedad había transición hacia el capitalismo para deshacerse de los monarcas, de los reyes, pero que ese capitalismo tenía que ser temporal y que rápidamente del capitalismo había que pasar al comunismo, antes pasando por el socialismo. Entonces, eso tiene que ver mucho con teorías, ¿no? Para los comunistas, ¿cierto? Entonces, el mundo viene de una sucesión de modelos económicos. Inicialmente teníamos prácticas primitivas, luego hay modelos esclavistas, despóticos, hay un modelo feudal en el que todo está basado en la tenencia de la tierra, luego se pasa a un modelo capitalista en el que todo está en la industria y según los comunistas, después del capitalismo tendríamos que pasar rápidamente por el socialismo para llegar al comunismo. O sea, ellos lo ven de esa forma, ¿no? Como que el mundo es una sucesión de modelos económicos, entonces para ellos el capitalismo era una fase temporal por la que se tenía que pasar para fortalecer la industria, para fortalecer la economía, ¿cierto? Para acabar con los sistemas monárquicos, pero rápidamente ese capitalismo tenía que dar una transición al comunismo, entonces eso es lo que plantea el comunismo. Para el comunismo la causa de la pobreza, de la desigualdad, de la injusticia social están ahí en el capitalismo, en el hecho de que los estados permitan que los burgueses se enriquezcan, o sea, que la capital se empiece a acumular. Para el comunismo la propiedad privada es la culpable de la pobreza que existe en el mundo, es la propiedad privada. O sea, para ellos el hecho de que se genere riqueza, pero que esa riqueza no se distribuya sino que se queden manos privadas en unas pocas manos es lo que genera la desigualdad y lo que genera que haya pobreza. ¿Por qué? Porque en el mundo existe comida para todos, en el mundo existen bienes para todos, o sea, hay con qué mantener a toda la población según el comunismo. El problema radica en que todo eso que existe y que podría resolver los problemas de todos pues no se usa para todos sino que está acumulado en pocas manos. Por eso para ellos la propiedad privada es la causa de la desigualdad y de la pobreza. Entonces para los comunistas existe la necesidad de la abolición de la propiedad privada y la constitución de bienes comunitarios administrados por el Estado de forma igualitaria o más que igualitaria equitativa mejor para todos los individuos. Esos son los planteamientos del comunismo. Entonces, miren que el comunismo es un modelo que surge como una respuesta al capitalismo. Primero está el capitalismo que viene del liberalismo económico y luego surge el comunismo que es una respuesta a las consecuencias sociales que generó la revolución industrial. Gracias a esas ideas del comunismo entonces pues que tiene a sus principales exponentes en Marx y Engels gracias a esas ideas del comunismo es que los trabajadores empezaron a organizarse ¿cierto? Y empezaron a lograr ciertos beneficios ¿ya? Gracias a las protestas ¿no? A esas protestas del proletariado ¿no? Apoyadas por el discurso ilustrado del comunismo así como los burgueses habían tenido unas ideas ilustradas que los favorecían a ellos que era la del liberalismo económico el capitalismo hay otros hay otros ilustrados que crean un discurso una teoría que los favorece que favorece a los trabajadores que según ellos es el comunismo entonces planteaban la creación de unos de un estado en el que los bienes fueran repartidos de forma equitativa ¿ya? Entonces Marx y Engels a partir de las experiencias que tuvieron en Inglaterra y en Alemania sobre todo con todos los movimientos y la revolución del proletariado que hubo a mediados del siglo XIX en Europa ¿no? Entonces todas esas experiencias ellos las van a teorizar entonces ellos van a construir libros a crear libros manifiesto comunista ¿no? están los manuscritos del 48 hay muchos libros ¿no? creados por ellos en donde se contiene la teoría de qué es lo que tienen que hacer los trabajadores para cambiar su situación ¿para qué? para que se pueda construir un modelo social socialismo y un modelo económico socialismo y un modelo social comunismo en últimas que les permite a ellos vivir mejor vivir bien ¿ya? entonces hay una propuesta y hay unas hay un comunismo accionario planteado por Marx y Engels en donde ellos buscan que el estado pueda planificar la economía de tal forma que no se genere el empobrecimiento de unos y el enriquecimiento de otros gracias a esas luchas de los trabajadores organizados del proletariado con las ideas del comunismo de los ilustrados comunistas es que se han dado victorias históricamente para las clases obreras como la creación de una jornada de trabajo antes no existía una jornada de trabajo o sea no había una hora de ingreso y de salida no entonces a ver entonces gracias a las protestas y a las revoluciones del proletariado siguiendo las ideas del comunismo entonces los estados han empezado a reglamentar una jornada de trabajo un salario mínimo unas prestaciones sociales ¿ya? todo ese tipo de la legalización que se permitan por ejemplo los sindicatos ¿no? todo este tipo de cosas son victorias de los trabajadores ¿no? gracias a la implementación de las ideas comunistas ahora el comunismo al igual que el liberalismo es una teoría ¿cierto? es un discurso ¿cómo ese discurso se va a llevar a la práctica? bueno ese discurso se tendría que llevar a la práctica pues con una revolución ¿cierto? así como la francesa y la industrial llevaron a la práctica liberalismo político y económico tendría que haber una revolución en donde se aplicaran esas ideas del comunismo y esa revolución en donde se implementaron por primera vez esas ideas del comunismo en donde finalmente se le entregaron las fábricas a los obreros ¿no? donde los trabajadores se organizaban y tenían participación política pues fue la revolución rusa por eso miren que hay unas revoluciones que son unos referentes históricos ¿por qué? porque son los primeros procesos sociales en los cuales se materializan unas ideas y sirven como referencia o ejemplo para otras experiencias después y empiezan a configurar pues todo el mundo bueno en la práctica muchos de esos regímenes comunistas pues casi que terminaron siendo algo muy distinto a lo que proponían ¿ya? lo que se terminaron formando fueron estados en los que se restringían los derechos las libertades y en los que la riqueza de igual forma se acumulaba pero ya no entre los burgueses sino entre un sector del proletariado que rápidamente se enriqueció y pues dejó de representar al proletariado en últimas pero bueno son experiencias distintas ¿no? bueno con esto pasamos al mundo seguimos en el mundo contemporáneo pero ya pasaríamos al siglo XX bien en el siglo XX bueno aquí tenemos las guerras mundiales aquí hay un súper resumen del siglo XX pero antes de eso hay que hablar del imperialismo ¿cierto? antes de hablar del imperialismo que es una de las causas de la primera guerra mundial ¿ya? a ver el imperialismo ¿cierto? se practica cuando hay estados ¿cierto? hay estados que intervienen en asuntos de otros estados porque tienen intereses en otros estados hay un interés político hay un interés económico hay un interés detrás de esa injerencia entonces lo que tenemos a finales de este siglo XIX y a comienzos de este siglo XX es una Europa que practica el imperialismo sobre todo ¿por qué? porque se industrializó Inglaterra pero se industrializó Alemania se industrializó Francia hay muchos estados muchos que se han industrializado o sea que tienen un sistema capitalista y que necesitan de materias primas para que su industria pueda existir o sea sin materias primas no puede haber industria si no hay materias primas que transformar pues no se pueden crear bienes en ese sentido los estados europeos van a empezar a tener injerencias en otros estados en donde si hay materias primas si hay recursos naturales Europa por sus características físicas ciertos geográficas no es un lugar en donde haya muchas materias primas sus suelos no son suelos ricos en recursos naturales en comparación con otros lugares como América como África como Asia ya son las zonas ecuatoriales y tropicales del mundo las que tienen la mayor cantidad de biodiversidad y mayor cantidad de riqueza natural por eso los estados europeos van a practicar el imperialismo tratando de intervenir en esos lugares ya para poder apropiarse de los recursos naturales de esos lugares y de esa forma poder dinamizar su industria ok entonces eso es lo que tenemos con el imperialismo es una injerencia de un estado en otros y por qué lo hace porque tiene un interés porque considera que lo puede hacer porque hay un hay un complejo de superioridad porque ese estado se considera superior a otro considera ese otro estado como inferior y tiene el derecho de apropiarse de esos recursos entonces se practica apoyando a golpes de estado ¿no? haciendo que un gobierno le dé un golpe de estado a otro pero que ese gobierno sea aliado mío ¿no? que favorezca mis intereses se propicia a través de guerras ¿no? a través de conflictos a través de intervenciones o sea hay distintas estrategias para poder intervenir dentro de un estado ¿no? para vulnerarla para violar la soberanía de otros estados para practicar el imperialismo es decir asentarme en ese lugar ¿cierto? con una fachada pero en sí estando en ese lugar voy a poder apropiarme de esos recursos naturales entonces esa es la lógica del imperialismo entonces al comienzo de esta primera guerra mundial tenemos una Europa imperialista hay un imperialismo colonial hay unos estados europeos ¿no? específicamente Francia Inglaterra y Alemania que compiten por el control político y económico del mundo hasta aquí siempre hemos dicho el centro del mundo era Europa y en este momento los estados fuertes los estados que querían tener ese poder político y económico eran Francia Inglaterra y Alemania con la diferencia de que Francia e Inglaterra pues lo habían hecho primero Alemania era nueva en esa práctica del imperialismo colonial se había industrializado mucho después de Francia e Inglaterra por esa razón podríamos decir que llega tarde a la repartición de colonias cuando Alemania llega al contexto internacional que quiere empezar a practicar el imperialismo se va a encontrar con que Francia e Inglaterra pues tienen colonias en la mayoría de lugares en África en América en Asia ¿no? y por esa razón si Alemania quiere tener control económico y político pues necesita tener una industria fuerte y para eso necesitan materias primas ¿qué tiene que hacer? pues empezar a intervenir en esos estados en donde ya están los ingleses y los franceses o sea va a entrar en una rivalidad con esos otros estados por tratar de apropiarse de los recursos ¿no? que están en las colonias que tienen controlados los ingleses y los franceses entonces en ese sentido la búsqueda de mercados y la búsqueda de materias primas es lo que hace que empiecen a haber rivalidades entre estados europeos ¿ya? entre potencias europeas esta primera guerra mundial se considera como un conflicto mundial a pesar de que ocurre en Europa y norte de África se considera como un conflicto mundial por sus consecuencias porque hay unas consecuencias que se sienten en todo el mundo hay una crisis que se va a generalizar en todo el mundo porque incluso la mayoría de países van a apoyar a un bando o a otro económicamente o moralmente o se van a declarar en favor de un bando o de otro por eso se les llama guerras mundiales tanto a la primera como a la segunda y además bueno estamos describiendo entonces las causas de la primera guerra mundial entonces el imperialismo colonial el nacionalismo exacerbado exagerado ¿no? hay un ambiente de superioridad entre una nación y otras ¿no? hay un ímpetu de querer demostrar que esta nación es más importante más fuerte más poderosa que las otras y en ese sentido ese nacionalismo lo que permite es que cuando un líder político convoque a la guerra el pueblo lo apoye ¿por qué? porque el pueblo está dispuesto a dar su vida por la nación o sea por eso alimentar ese nacionalismo responde a unos intereses políticos y más en este momento ¿qué otra causa tenemos de esta primera guerra mundial? tenemos la política de alianzas la política de alianzas a ver durante las guerras napoleónicas Napoleón ya les conté entonces que había invadido España que había encarcelado a Fernando VII y que básicamente a Fernando VII no lo defendió nadie ¿por qué? porque no tenía alianzas entonces después de lo que pasó en las guerras napoleónicas los estados europeos consideran que es necesario tener alianzas que es necesario tener acuerdos con otros estados para que en los momentos en los que pueda aparecer una guerra o una situación como la que se generó con las guerras napoleónicas pues otros estados los puedan ayudar los puedan favorecer bien entonces en ese sentido cuando inicia la segunda guerra mundial para 1914 hay unas alianzas claramente establecidas ya hay unas alianzas fijas las dos alianzas más importantes eran la de la triple entente perdón la de las potencias del eje ya las potencias del eje no estoy hablando del smart tenemos las potencias centrales y el cordial entente en el cordial entente el cordial entendimiento tenemos a Francia Inglaterra y Rusia inicialmente eran estos tres países Francia Inglaterra y Rusia es decir son estados que tenían acuerdos que tenían tratos ¿ya? ¿para qué? para apoyarse militarmente ¿no? tenían buenas relaciones y por otro lado tenemos las potencias centrales si nosotros miramos el mapa político de Europa en esta época vamos a ver que todavía existían algunos imperios como el imperio austro-húngaro el imperio turco-otomano estaba el imperio de Alemania que eran estados grandes ¿no? que estaban consolidados de esta forma entonces los imperios centrales se van a enfrentar contra la cordial entente ¿ya? esta cordial entente como les dije inicialmente estuvo conformada por Francia Inglaterra Rusia el imperio ruso pero luego con el desarrollo de la guerra va a ser fortalecido por Japón Italia y por Estados Unidos miren lo que tenemos aquí no es más que una competencia entre estados fuertes por repartirse el mundo por repartir las riquezas y las colonias del mundo eso es lo que en sí es la primera guerra las guerras mundiales son eso es un conflicto por un control político y económico donde hay unos estados que tienen el control y hay otros que quieren tenerlo por eso entran en conflicto en este caso como les dije entonces está Francia Inglaterra que son los que tienen mayor cantidad de colonias el imperio ruso que era un estado muy grande hasta hoy en día es el país más grande del mundo en ese momento era mucho más grande y pues veía amenazados sus intereses con estados que empezaban a surgir y querían territorios posteriormente Italia y Japón van a ingresar a este grupo del cordial entente porque sienten que allí pueden tener un mejor resultado es decir iniciada la guerra van a ver en cual de los dos bandos tienen más posibilidades de ganar y de que les puedan entregar algo de todo eso que ocurre es por esa razón que Italia y Japón deciden hacer parte del cordial entente mientras que en las potencias centrales tenemos estados que están entrando en esa competencia internacional especialmente Alemania la primera guerra mundial entonces nace como un conflicto focalizado local y rápidamente escala y se convierte en un conflicto de potencias un conflicto internacional un conflicto mundial que incluye a otras naciones a otros estados entonces el imperio austrohúngaro y Serbia son los que inicialmente van a entrar en conflicto 1914 ¿por qué? porque el archiduque Francisco Fernando heredero del trono del imperio austrohúngaro va a ser asesinado en Serbia entonces el asesinato de este archiduque ya va a ser se va a pensar que el asesinato de este archiduque fue ocasionado por un grupo paramilitar o por un grupo armado serbio y por esa razón austrohúngría y Serbia inician un conflicto una guerra ya las tropas de austrohúngría invaden a Serbia entonces miren es un conflicto entre austrohúngría y Serbia derivado de la muerte de un archiduque siempre que uno le dicen no es que la causa de la primera guerra mundial fue el asesinato del archiduque no el archiduque el asesinato del archiduque fue un detonante fue un elemento que propició que todos esos ánimos guerreristas de competencia y de repartición de territorios pues iniciaran ya las condiciones para la guerra estaban dadas este asesinato del archiduque pues fue casi que una excusa para iniciar la guerra entonces el asesinato de este archiduque hace que austrohúngría y Serbia entren en guerra entren en conflicto pero ya hay una política de alianzas lo que vimos Rusia es un aliado los rusos y los serbios tienen una tradición cultural e histórica muy muy de la mano por eso son casi que países hermanos en este momento eran países hermanos por lo tanto el imperio ruso pues va a apoyar a Serbia y por el lado de austrohúngría pues va a recibir apoyo de sus potencias centrales y de Alemania en ese sentido tenemos una configuración de una guerra ya no solamente entre austrohúngría y Serbia sino entre Alemania versus el imperio ruso porque están apoyando a sus respectivos aliados porque existe la política de las alianzas ya entonces este conflicto rápidamente escala cuando Alemania ve que inició esa guerra entonces siente que allí ese es el momento preciso para iniciar una para satisfacer sus deseos imperialistas es decir no solamente va a atacar a Serbia y solamente va a estar en guerra contra el imperio ruso sino que aprovecha para invadir a Francia además de movilizar tropas para atacar a Rusia movilizar tropas para atacar a los franceses y por qué si los franceses aparentemente no habían hecho nada sencillo porque las razones de fondo de ingresar a esa guerra es por una competencia imperialista y por esa razón como inició una guerra ellos tienen la excusa pero aprovechan para satisfacer sus verdaderos deseos y es así como terminan invadiendo a Francia entonces aquí tenemos inicialmente una guerra iniciada de Alemania en contra de los rusos de Serbia pero también tiene un bloque occidental en donde se enfrenta con los franceses entonces esta ha sido una de las razones por las cuales Alemania en las dos guerras aparentemente salió derrotada entre comillas porque siempre tuvo dos frentes un frente oriental y un frente occidental cierto para enfrentarse a los rusos pero también para enfrentarse a los franceses a los ingleses después de la del ataque a Francia pues los ingleses van a apoyar a los franceses ¿no? y tenemos toda una configuración de un conflicto internacional cuando ingresa Estados Unidos a esta primera guerra mundial Estados Unidos ingresa en 1917 ¿no? muchos expertos en geopolítica consideran que Estados Unidos en las dos guerras practicó la política la política de no injerencia y no intervención la política aislacionista ¿cierto? de no intervenir en los asuntos europeos pero siempre lo que esperaba era que los europeos como que se destruyeran entre ellos y luego ingresar a la guerra en el momento en el que lo consideraba más apropiado ¿ya? en el momento en el que los europeos ya llevaban años desgastándose y podía entrar fortalecido ok entonces 1917 fue un año fundamental para la guerra ¿por qué fue un año fundamental para la guerra? porque en este año sale un país de la guerra pero ingresa otro ¿ya? ingresa otro país que es sale el imperio ruso e ingresa Estados Unidos un momentico lo que pasa es que estoy revisando aquí algo de las preguntas del taller para ver hasta dónde podemos explicar porque obviamente no vamos a alcanzar a ver todos estos temas van a quedar algunos para la próxima clase y la idea es que alcancemos a hacer el taller entonces voy a ver hasta qué temas hay preguntas en el taller y ya les cuento para saber más o menos hasta dónde podemos dejar listo podemos dejar hasta la segunda guerra mundial entonces les estaba contando que la guerra cierto en 1917 tuvo un cambio muy importante la retirada de Rusia pero el ingreso de Estados Unidos en 1917 ocurre la revolución rusa ya la revolución rusa se considera como una consecuencia inmediata de la primera guerra mundial ¿por qué? porque la primera guerra mundial agudizó muchos de los problemas que ya tenía Rusia e hizo que se gestara una revolución en contra del zar Nicolás II que era la figura del emperador que estaba en el imperio ruso todavía pero bueno eso lo vemos ahorita terminemos de ver la primera guerra mundial entonces en 1917 con el ingreso de Estados Unidos a fortalecer el cordial entente en donde había unos bandos que ya llevaban cerca de tres años enfrentándose entre sí desgastados debilitados con el ingreso de Estados Unidos el bando el grupo del cordial entente cierto va a estar mucho más fuerte y por eso las potencias centrales lideradas por Alemania pues consideran que seguir postergando la guerra por mucho más tiempo podría representar una pérdida es decir desde 1918 va a haber como van a ver van a darse unos diálogos ¿no? a pesar de que se sigue dando la guerra ¿no? pues de manera simultánea con la guerra hay unos diálogos hay unos unas especies de negociaciones para sentarse a buscar una salida negociada al conflicto ¿no? a ese conflicto de la Primera Guerra Mundial en ese sentido los alemanes deciden firmar un acuerdo de paz que es el tratado de Versalles es decir la Primera Guerra Mundial llegó a su fin ¿no? si ustedes ven que yo ahí les pongo 1918 porque las la beligerancia el conflicto como tal terminó en 1918 pero el acuerdo de paz el tratado de Versalles ¿no? fue hasta 1919 luego de las negociaciones y en ese acuerdo de paz en ese tratado de Versalles lo que vemos es una oportunidad para que la cordial entente se desquite por lo que Alemania les había hecho en la Primera Guerra Mundial no hubo una victoria militar de un bando sobre otro no lo hubo lo que hubo allí fue un acuerdo para negociar y uno de los bandos las potencias centrales al ver que si seguía prolongando la guerra ¿cierto? si persistía con la guerra en un futuro cercano podría perderla por eso aceptó la negociación y prácticamente aceptó todos los términos y condiciones de esa negociación se vio obligada prácticamente a aceptar la negociación porque si no lo hacían podía perder militarmente la guerra lo cual sería peor entonces en ese tratado de Versalles en donde no hubo una victoria militar pero si hay una derrota en el papel porque el tratado de Versalles trata a Alemania como si hubiera sido la perdedora de la guerra porque la mayoría de imposiciones la mayoría de sanciones pues fueron para ellos para los alemanes el ímpetu alemán quedó destrozado ¿cierto? los alemanes van a tener que indemnizar a Francia pagarle a Francia por haber atacado a Francia para ayudar a reconstruir a Francia además de esto a los alemanes se les reduce sus fuerzas militares se les prohíbe incluso tener una armada naval porque de esa forma era que había logrado dominar y contener a Inglaterra porque Inglaterra es una gran isla entonces en últimas si se bloquean sus salidas marítimas pues no va a tener una forma fácil de desplazarse Alemania se le reduce entonces su ejército tiene que pagar la indemnización se le quitan territorios o sea había ingresado a la guerra para obtener territorios y antes pierde territorios entonces Alemania en el papel fue tratada como la perdedora de la primera guerra mundial a pesar de que militarmente no la había perdido pero era una posibilidad si se prolongaba la guerra si no aceptaba negociar entonces el tratado de Versalles pues acordó unas cosas muy favorables para unos y muy perjudiciales para otros favorables para Inglaterra para Francia los que tenían hasta ese momento el control y perjudiciales y perjudiciales para Alemania para las potencias centrales otra consecuencia de la primera guerra mundial tiene que ver con la fragmentación de los imperios centrales los imperios el imperio austrohúngaro turco otomano esos estados grandes que existían hasta ese momento fueron divididos fragmentados el mapa político de Europa cambia después de la primera guerra mundial antes si uno mira esa parte de la Europa central donde está Alemania donde está Austro-Hungría veía estados como grandes mapas grandes porque ahí estaban estados grandes esos estados fueron fragmentados y divididos en pequeños estados naciones para evitar que siguieran siendo estados tan fuertes y que pudieran generar otra guerra entonces el nacimiento de estados naciones se crea Yugoslavia Armenia Letonia Lituania Georgia Hungría Estonia muchos estados Checoslovaquia surgieron de esos imperios de esas potencias centrales que existían antes entonces esa es otra consecuencia de la primera guerra mundial el nacimiento de más estados estados naciones y por supuesto el fortalecimiento de Estados Unidos Estados Unidos después de la primera guerra mundial sale fortalecido ¿por qué? porque ingresó a la guerra en un momento en el cual los dos bandos estaban debilitados ingresó al grupo del cordial intent y a fortalecerlos y por esa razón luego de la guerra Europa tiene que reconstruirse Estados Unidos va a ayudar a reconstruirse Europa ¿cierto? con capacidad instalada económicamente ¿cierto? entonces esto hace que Estados Unidos se empiece a convertir en un país importante para la geopolítica para Europa depende mucho Europa de Estados Unidos esa reconstrucción europea depende mucho de Estados Unidos y además entonces Estados Unidos empieza a inmiscuirse mucho más en los asuntos del mundo empieza a tener mucho más protagonismo entonces es después de las guerras mundiales cuando Estados Unidos se convierte en la gran potencia que es hoy en día antes de las guerras mundiales Estados Unidos era una potencia industrial fuerte pero no era un país no estaba dentro de las dos superpotencias las dos superpotencias eran Francia e Inglaterra Estados Unidos empieza a reemplazar a Francia e Inglaterra en esa geopolítica mundial porque Francia e Inglaterra están reconstruyéndose sus países están destruidos bueno pasamos a la revolución hablemos un poco de la revolución rusa que también fue una consecuencia de esa primera guerra mundial miren Rusia en el siglo XX 1917 era un estado que tenía era un imperio que tenía un modelo todavía muy similar al de la edad media un modelo feudal basado en la tierra en la producción en los títulos de servidumbre y tenía un sistema monárquico en donde estaba el Sárnic la segundo que era la figura como del emperador era un país que estaba sumido en el hambre en la pobreza en las malas cosechas casi siempre el hambre ha sido la razón por la cual las revoluciones se han es en últimas lo que hace que la gente se mueva lo que hace que en últimas la gente decida tome esa decisión de ir de iniciar la revolución de apoyar la revolución entonces en 1917 tenemos una revolución en febrero y otra revolución en octubre ya la revolución de febrero fue la revolución que acabó con el Sárnicolás II ya y generó la instauración de la república ok entonces en Rusia los ilustrados rusos cierto están más identificados con la ideología del comunismo no con la teoría ilustrada del liberalismo sino con la teoría ilustrada del comunismo por eso estos ilustrados rusos querían la instauración de un modelo comunista ya basado en las ideas de Marx y Engels teniendo este panorama entonces en 1917 existían dos movimientos políticos ¿no? dos movimientos los mencheviques que eran una minoría y los bolcheviques que eran la mayoría había mucha afinidad entre todos entre los dos movimientos pero uno era un poco más moderado los mencheviques y otro era un poco más radical con su ideología comunista que eran los bolcheviques en ese sentido estas eran las dos tendencias esas dos tendencias juntas fueron las que lograron abdicar al zar Nicolás II los que acabaron con la instauración del imperio que existía en Rusia entonces desde febrero de 1917 hay un cambio hacia la república francesa ya no está el zar ¿no? que se quedó completamente solo en una guerra con la cual en la cual no contaba con el apoyo de los rusos ¿no? allí los rusos no querían estar en la guerra sino que era casi que un capricho de su emperador de su zar ¿no? se le llamaba zar y por esa razón en febrero de 1917 entonces hay una revolución la revolución de febrero que acaba con el modelo absolutista con el antiguo régimen e instauró una república que fue la república rusa que nació en febrero de 1917 pero que duró solamente hasta octubre de ese mismo año ni siquiera un año duró por eso en algún momento yo les comenté esta podría ser una revolución burguesa porque acabó con el sistema absolutista del antiguo régimen pero no duró nada ahí la burguesía no pudo consolidarse ahí rápidamente eso se convirtió en una revolución comunista en esas elecciones de febrero el candidato de los mencheviques ganó Alejandro Keresky desde ese momento entonces Alejandro Keresky persistió con la guerra persistió en la guerra por esa razón no tuvo fue un gobierno muy impopular y fueron los bolcheviques liderados por Lenin ¿cierto? por Lenin fueron los bolcheviques quienes le arrebataron el poder a esa república que habían aparentemente nacido e instauraron un gobierno comunista a través de un golpe de estado llegan al poder se retiran a Rusia de la guerra a pesar de que tienen que pagar un costo muy alto que es entregarle parte de sus territorios a Alemania pero bueno se retiran de la guerra para resolver sus asuntos internos y de esa forma es que Rusia termina convirtiéndose al comunismo porque los bolcheviques le dan un golpe de estado a esa república que acababa de nacer y ahí es donde ocurre la verdadera revolución del proletariado la verdadera revolución inspirada en las ideas de Marx en donde se le entrega la administración de las fábricas a los obreros a los trabajadores donde realmente es el proletariado el que va a empezar a tener protagonismo donde se van a nacionalizar los bancos se van a confiscar propiedades y se empieza a configurar un régimen comunista entonces el primer país que se convirtió al comunismo fue Rusia a través de la revolución rusa allí se aplicaron por primera vez estas ideas se llevaron a la práctica Lenin que fue el primer presidente de esta Rusia comunista en 1923 fundó la Unión Soviética la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas su finalidad era llevar el comunismo al resto del mundo entonces quería que muchas repúblicas se unieran en torno a ese discurso del comunismo entonces ahí hay una federación de naciones que empiezan a tener unos elementos en comunes y Rusia empieza a se convierte en esa Unión Soviética en una federación de estados afines alineados con el comunismo con las ideas de Lenin y entonces empieza a crecer y lo sé muchos europeos que tienen modelos capitalistas en donde hay una burguesía establecida consideran ese modelo bolchevique como una amenaza porque podría terminar absorbiéndoselos porque hay un estado enorme que es la federación rusa bueno esa revolución rusa luego vamos a ver un poco más lo de Rusia con el periodo entre guerras ok entonces la primera guerra mundial termina con el ascenso de Estados Unidos la reconstrucción de Europa con la derrota de Alemania con la la afectación al ímpetu a la moral alemana con la creación la instauración de la Rusia comunista bueno la Unión Soviética en fin el periodo entre guerras es el periodo que está entre el fin de la primera y el comienzo de la segunda guerra mundial o sea 1919 hasta 1939 ahí no les puse entre paréntesis las cronologías entonces 1919 hasta 1939 y la segunda guerra mundial 1939 1945 ok en ese periodo entre guerras lo que nosotros vemos es que hay unos cambios con respecto a lo que era la política europea porque en este momento en este periodo Europa se está reconstruyendo pero hay unos estados que se sienten derrotados cierto que quedan hay un ambiente de resentimiento de rencillas entre aquellos estados que se sienten derrotados después de la primera guerra mundial el principal de ellos Alemania Alemania siente que no se le dio perdón que las imposiciones fueron injustas Alemania siente que ella no perdió la guerra militarmente pero que pagó un costo muy alto por esos acuerdos y es por eso que en ese periodo entre guerras se da el ascenso de la carrera política de Hitler quien aprovecha ese momento en el que la moral y el ímpetu de los alemanes está por el suelo y llega con su discurso nacionalista de unificación de la grandeza alemana de la superioridad de la raza ariana para convencer nuevamente a los alemanes de ir a una guerra ok bueno en ese periodo entre guerras entonces lo que tenemos es el ascenso de gobiernos totalitarios los gobiernos totalitarios son gobiernos dictatoriales que controlan todas las dimensiones de los estados todas las dimensiones de un país en el periodo entre guerras entonces vemos el ascenso de los gobiernos totalitarios ¿por qué? porque esas ideas del liberalismo como que mueren o desaparecen por un momento con el fin de la primera guerra mundial si había un mundo ilustrado basado en ideas liberales ¿por qué entramos en guerra? era la pregunta que muchos se hacían entonces el liberalismo pasa a ser como una ideología que para muchos no había funcionado y empiezan a tener protagonismo otro tipo de tendencias políticas como son los gobiernos totalitarios un gobierno totalitario es un gobierno de carácter dictatorial que controla la dimensión por eso es totalitario que controla todo todo lo que tiene que ver con los designios de un estado no solamente las cuestiones administrativas sino las cuestiones personales la vida íntima de las personas tiene injerencia en esas dimensiones ¿qué características tienen los gobiernos totalitarios? entonces hay un control político hay un lavado ¿no? cerebral muy fuerte lo que tiene que ver con sembrar su ideología desde las generaciones vinientes entonces la educación desde la misma educación se va a dar ese discurso ¿no? que está en favor de ese líder carismático no siempre hay un líder carismático por el que es seguido de manera ciega férrea irracional que haga lo que haga si haga cosas malas muchos lo van a seguir lo van a defender porque consideran que es casi un mesías entonces hay un líder carismático hay un partido de gobierno y este partido de gobierno empieza a limitar la participación de los demás partidos empieza a crear una serie de condiciones para impedir que otro partido llegue al poder en muchos va a ser abiertamente incluso se declara ilegales a los demás partidos ¿no? son gobiernos que restringen las libertades que no solamente tienen que ver con los asuntos políticos sino que se meten en la vida personal empiezan a decir qué cosas son permitidas qué cosas no son permitidas hasta cuándo la gente puede estar en la calle hay publicidad hay control de los medios de comunicación hay figuras en las calles que enaltecen a ese líder carismático hay un momento del día por el cual ese líder carismático todos los días habla por radio por televisión sembrando allí su ideología eso es un gobierno totalitario ¿cierto? hay un gobierno que controla la dimensión de todo son gobiernos que tienen el control con las fuerzas militares pero que además también tienen sus milicias ilegales organizadas grupos paramilitares que siembran el miedo que reprimen y que restringen las libertades de aquellos que se puedan declarar en contra del régimen bueno bueno estos gobiernos totalitarios fueron varios especialmente tres el de Rusia ¿cierto? la Rusia comunista pero la Rusia de Stalin a ver estuvo Lenin luego estuvo Stalin y si bien Stalin era el sucesor de Lenin Stalin fue completamente distinto ahí dejó de ser una revolución del proletariado y eso rápidamente se convierte en un totalitarismo en un régimen en donde se restringen las libertades ¿no? entonces la Rusia de Stalin la Rusia comunista de Stalin fue un gobierno totalitario la Alemania nazi de Hitler fue un gobierno totalitario y la Alemania fascista de Mussolini también fue un gobierno totalitario entonces miren a pesar de que es una esto es muy bueno mirar esto del totalitarismo con esos tres ejemplos que les acabo de citar ¿por qué? porque es que el totalitarismo no es exclusivo de una tendencia política no hay gobiernos de extrema derecha como el fascismo italiano que son totalitarios y hay gobiernos de extrema izquierda como el de la Rusia comunista que también era totalitario a pesar de que son ideologías distintas entre comillas en la práctica operaban de la misma forma eran gobiernos dictatoriales pueda que llegaran al poder a través de elecciones por la vida democrática pero rápidamente instauraban una dictadura se clausuraban los parlamentos clausuraban consideraban ilegales a los demás partidos restringidas las libertades creaban campos de concentración para torturar a los enemigos del gobierno hubo campos de concentración en Alemania en Italia en Rusia hubo campos de concentración donde iban todos los opositores del gobierno entonces ahí vemos la instauración de estos tipos de gobiernos durante el periodo entre guerras y son estos gobiernos los que iniciaron la segunda guerra mundial o sea fueron los gobiernos totalitarios los causantes del inicio de la segunda guerra mundial entonces Hitler con su idea de que Alemania no había perdido la guerra con su ascenso político es nombrado canciller por tener mayorías en Alemania a pesar de todo lo que hizo eran mayorías trató de unificar a su nación con un discurso de superioridad racial de la raza aria sobre el resto de alemanes el resto de etnias de culturas específicamente pues ensañó en contra de los judíos pero ahí también estaban los negros los homosexuales todos los que no entraran dentro de ese criterio que él consideraba como la raza superior la raza aria blancos altos católicos heterosexuales cierto los que no cumplieran con esos requisitos que él establecía pues eran considerados como inferiores entonces hay un nacionalismo racista ya con un discurso de superioridad racial esos gobiernos del periodo entre guerras esos gobiernos totalitarios son los causantes de iniciar la segunda guerra mundial entonces en la segunda guerra mundial hay una lógica fundamental para entenderla en la segunda guerra mundial que tenemos los gobiernos que quedaron inconformes con lo que pasó en la primera contra los que quedaron conformes con lo que pasó en la primera eso es la primera guerra mundial fue favorable para las para el cordial entente cierto pero resulta que ese cordial entente no se le dio un buen trato a Italia y a Japón por eso Italia y Japón en la segunda guerra mundial no están del lado de Francia de Inglaterra de Estados Unidos sino que están con Alemania ¿por qué? porque ellos también quedaron inconformes a pesar de que les habían prometido territorios ¿no? después de esa guerra en ese tratado de Versalles no se acordaron cosas que ellos querían entonces en la segunda guerra mundial vamos a tener el enfrentamiento de los países que quieren conservar el tratado de Versalles los que estaban favorecidos con él Estados Unidos Inglaterra Francia ¿cierto? la misma Unión Soviética y los países que estaban perjudicados por el tratado de Versalles Alemania Italia y Japón en esta segunda guerra mundial tenemos los aliados contra las potencias del eje ¿cuáles son las causas de esa segunda guerra mundial? tiene mucho que ver con lo que dejó la primera entonces imperialismo colonial ¿cierto? y tiene que ver con querer modificar o querer conservar el tratado de Versalles entonces los aliados querían conservar el tratado que los favorecía y las potencias del eje querían modificar el tratado de Versalles que los perjudicaba bueno en esta segunda guerra mundial entonces tenemos la connotación del discurso racista de parte de las potencias del eje hay un tema de superioridad racial en Alemania hay un tema racial también muy fuerte en Italia en Japón los japoneses invaden a China van a considerarse racialmente también superior a los chinos entonces aquí tenemos a unas potencias del eje que con esos gobiernos totalitarios empiezan a invadir el mundo y básicamente empiezan a romper el tratado de Versalles donde se había acordado que ya no se podía invadir más el detonante inmediato de la segunda guerra mundial fue la invasión a Polonia se considera que la invasión a Polonia Polonia era un espacio con el que había un pacto entre los rusos los soviéticos y los alemanes los nazis para no invadirla cierto porque era un espacio pues que ambos querían y básicamente se había acordado no invadir a Polonia dejarla tranquila los alemanes invaden a Polonia los alemanes invaden a Austria invaden a Checoslovaquia es decir empiezan a invadir ¿no? en ese sentido lo que vemos es que Hitler inicia nuevamente una carrera por apoderarse de muchas colonias de muchos territorios por convertir a Alemania en la superpotencia mundial la invasión a Polonia es lo que hace que inicie la segunda guerra mundial ¿por qué? porque los rusos pues no se van a quedar quietos y también van a empezar a invadir a Polonia para evitar pues que Alemania se quede con Polonia nuevamente después de que se invade a Polonia los alemanes invaden a Francia Bélgica Holanda ¿no? también emprenden emprenden una campaña en el frente occidental y esa invasión a Bélgica ¿no? especialmente es la que hace que los ingleses nuevamente ingresen a una guerra entonces aquí tenemos una configuración de un segundo conflicto mundial que tiene sus razones de ser en ese imperialismo colonial y en ánimos que habían quedado por desarrollarse en la primera guerra mundial esta es casi una continuación de lo que pasó en la primera el ingreso de Estados Unidos a la guerra también se da en un momento crucial Estados Unidos nuevamente aprovecha que los países se han debilitado entre ellos ¿no? entonces ingresa cuando los estados se han debilitado aproximadamente en el año de 1942 empieza la debacle de Alemania ¿no? porque empieza a tener derrotas con los soviéticos en el frente oriental y luego la derrota de las tropas aliadas ¿no? las tropas aliadas que son las de Francia Inglaterra y Estados Unidos en algún momento incluso cuando se invadió a Francia Francia claudicó Francia durante un momento tuvo dos gobiernos uno alemán aliado con Hitler y otro francés ¿no? Hitler invadió a Francia e incluso se apoderó de una parte de Francia ¿no? y son esas tropas aliadas con el desembarco de Normandía las que liberan a Francia del dominio alemán y es la el asalto en la parte del frente oriental la batalla del desembarco de Manchuria ¿cierto? la que marca la derrota de los dos frentes ¿no? entonces tenemos frente occidental y frente oriental en donde Alemania empieza a tener derrotas ¿no? empieza a ser derrotada en esta segunda guerra mundial si hubo una derrota militar ¿no? si hubo una derrota militar para Alemania ¿no? además es una guerra en donde hubo un holocausto y una barbarie porque no solamente hubo muertos de civiles a causa de la guerra sino internamente en los regímenes totalitarios en los campos de concentración italianos alemanes rusos ¿no? japoneses donde torturaban asesinaban a todos aquellos que estuvieran en contra del régimen por eso el holocausto y esta guerra la barbarie de esta guerra es mucho peor que la primera porque es una guerra más tecnificada donde hay muchísima más tecnología armas más sofisticadas con más capacidad para destrucción en fin entonces esta segunda guerra mundial tiene consecuencias mucho más grandes que la primera en cuanto a pérdidas de vida en cuanto a pérdidas económicas y en esta segunda guerra mundial si hubo una derrota militar hacia Alemania y por supuesto también hacia Italia y Japón entonces ya sabemos que Hitler finalmente se suicida al ver la inevitable derrota con la llegada de las tropas aliadas a Berlín ¿no? ahí en donde estaba su fortificación su fortaleza y en esta segunda guerra pues si en la primera hubo todo lo que le pasó a Alemania habiendo perdido en el papel en esta segunda que hubo una derrota militar efectiva Alemania desaparece por completo del mapa Alemania va a dividirse entre italiano entre Francia Inglaterra Estados Unidos y los rusos ¿no? la unificación de Alemania se terminó desde 1991 o sea desde 1945 hasta 1991 Alemania como estado estuvo dominada una parte fue de los franceses otra de los ingleses otra de los estadounidenses y otra de los rusos ¿no? fue derrotada y casi que desapareció por completo del mapa ¿ok? eso lo podemos examinar un poco más cuando hablemos de lo que sigue de allí que fue la parte de la guerra fría bueno para que alcancemos a terminar el taller entonces vamos a la copia a la guía miremos las preguntas para que alcancemos a hacer el taller y lo que está allí lo de la guerra fría lo podemos ver en la próxima clase dentro de ocho días bueno en la primera pregunta de este taller que yo voy a abrir acá bueno tenemos un texto ¿no? hay un texto primero y con base a ese texto es que yo debo responder las preguntas que vienen ¿ok? bueno hay un texto de tres párrafos entonces empezamos a leerlo ahí me están hablando de la época de Luis XIV y Luis XVI ¿no? dice un diplomático europeo de finales del siglo XVIII decía que Francia era como un sepulcro blanqueado y en efecto la nación que durante el reinado de Luis XIV había sido la más poderosa de Europa continuaba haciéndolo aparentemente pero debajo de la fachada de grandeza se ocultaba una gravísima situación así las cosas Luis XVI era en un intento por solucionar la ruina del estado decidió hacer pagar impuestos a los aristócratas inmediatamente los nobles que hasta entonces habían sido defensores de la monarquía absoluta exigieron al rey como los estados generales bueno ahí me están hablando de la revolución francesa entonces vamos a mirar ese texto y ya vamos a examinar la pregunta ¿bien? 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 bueno ahí les cambio a la siguiente ahí van dos párrafos falta el tercero ¿bien? 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 bueno entonces la pregunta viene diciendo así bueno me hablan de todo lo que pasó al comienzo de la revolución francesa bueno de la convocación de los estados generales luego de la asamblea constituyente entonces dice en resumen triunfante la revolución la clase dominante en Francia ya no era la aristocracia sino que pues fue la burguesía era la privilegiada la que tenía el control ¿qué privilegio perdió la nobleza durante esa revolución francesa descrita por allí al comienzo? el poder económico el poder económico ellos tenían un privilegio la nobleza tenía un privilegio ¿cierto? el pago a los impuestos vale dice no pago impuestos por ahí dice correcto cierto ahí el texto nos dice que ellos estaban exentos del pago de impuestos y que precisamente el hecho de que el rey les pusiera los impuestos fue lo que hizo que ellos aceptaran la asamblea constituyente entonces correcto ahí la respuesta es la B el no pago de impuestos ya eso estaba ahí explicado creo que es en el párrafo 2 que lo dice al comienzo del párrafo 2 o dentro del párrafo 2 sí siguiente pregunta también con base a este texto dice con la asamblea constituyente ¿el poder soberano en Francia pasa a manos de quién? la C a los aristócatras a los aristócatras la B la constituyente ok vale entonces ahí claro ahí la respuesta es la B con la asamblea constituyente el poder pasa a la asamblea constituyente cierto que estaba líder a ver miren es que miren el poder de las palabras cierto porque en sí se supone que el tercer estado era representado por el pueblo pero en la práctica eran los burgueses no era el pueblo como tal eran los burgueses entonces el poder lo tenía la asamblea nacional constituyente la B siguiente pregunta proclama de la asamblea general durante la revolución francesa en 1689 derechos humanos derechos de la mujer del ministerio comunista o los derechos del hombre y del ciudadano los derechos humanos derechos humanos la respuesta allí no los derechos humanos ya es los derechos humanos ya es algo del siglo XX no los derechos humanos surgen después de la segunda guerra mundial y eso dentro de ocho días sería la A profe la guerra fría lo vamos a ver correcto la A los derechos del hombre y el ciudadano que eran unos reconocimientos y unos derechos constitucionales exclusivamente para los franceses mientras que los derechos humanos son universales ya es una se redactan desde la ONU la proclamación es desde las Naciones Unidas ok siguiente pregunta número cuatro bueno esta es una pregunta que tiene que ver con el liberalismo económico dice la sustitución de importaciones involucra aquellas políticas que favorecen el proceso de producción interna de productos puede lograrse mediante políticas artificiales que ponen restricciones al libre comercio y la imposición de aranceles e impuestos a las importaciones entonces dice la sustitución de importaciones puede lograrse a través de entonces ahí tratemos de recordar que es importar realmente es cierto que es importar cualquiera de los cambios Ay, no. Bueno, entonces. ¿Qué es importar? Importar para un Estado es recibir, ¿no? Traer. Entonces me dicen que yo evito traer, ¿cierto? Que yo sustituyo esas importaciones, es decir, las cambio, ¿cómo? Fortaleciendo lo que produzco internamente. O sea, ¿cómo evito traer? Pues produciéndolo aquí, ¿ya? Producción interna de productos. Y me dicen de qué forma puede lograrse. Entonces, ¿la sustitución de importaciones podría lograrse? La C, sí, sí, pues. Dice Jorge, la C, la disminución de los costos y la mejora de los productos nacionales. Correcto. ¿Ya? Si yo mejoro la calidad de los productos y reduzco el costo de los productos, eso hace que yo no tenga que traer y puedo sustituir. O sea, el producto va a seguir estando, pero ya no lo traigo, sino que lo genero aquí mismo. Correcto. La respuesta allí es la C. Siguiente pregunta. Una de las características de la revolución industrial que empezó en Inglaterra a finales del 18 fue la creación de máquinas que permitieron el aumento de productos manufacturados gracias a la eficiencia técnica. Tal productividad fue posible gracias a la creación de las ciudades de grandes fábricas. ¿Qué? Sería la A. Dice, tal, esa productividad fue gracias a que en las ciudades se crearon las grandes fábricas. ¿Y por qué se crearon esas grandes fábricas en las ciudades? Correcto. Ahí la respuesta es la A. Porque se impulsó el flujo migratorio desde zonas rurales hasta zonas urbanas. Concentración de las personas en las ciudades. La A. Siguiente pregunta. Dice, el despegue económico de los países europeos inició primero con la revolución industrial en Inglaterra llamada del hierro y el carbón. Más adelante, en 1870, esta revolución se extendió en Europa con la utilización de la electricidad y el petróleo, pero para consolidar el capitalismo hacía falta el desarrollo financiero, el cual se dio con la creación de numerosos bancos y bolsas de valores. Por último, Europa inició el desarrollo del imperialismo, para lo cual dominó territorios de África, Asia y Latinoamérica. ¿Por qué invadió esos territorios de África, Asia y Latinoamérica? ¿Por qué invadió esos territorios de África, Asia y Latinoamérica? La C. Necesitaban ampliar la... Sí, la C, profesor. Correcto, cierto, la C. ¿Por qué lo hacían? Por materias primas y por mercados. Ampliar sus mercados y conseguir materias primas. Correcto, la C. Muy bien. Siguiente pregunta, la séptima. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquella parte de la población que tiene menos recursos. ¿Cuál entonces sería una aplicación de eso que me dicen ahí? Una tendencia al liberalismo, donde se le cobre más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. ¿Cobrarle más a los que tienen más? Sí, la D, profesor. La D. La D. Dicen, si aumenta los impuestos de patrimonio y renta. Claro, cierto, porque entre más patrimonio y más renta le ingresen a usted, pues más va a tener que pagar. Correcto. Entonces ahí le estoy cobrando más a los que tienen más y menos a los que tienen menos. La respuesta es la D. Muy bien. Siguiente pregunta. Número 8. Dice, el socialismo busca la igualdad social política. Para alcanzar ese propósito, ¿qué propone el socialismo? ¿Qué propone el socialismo? Privatizar medios de producción. Impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento. Ofrecer bienes y servicios según el esquema de tratados de libre comercio. O lograr la tenencia colectiva de los medios de producción. Y el poder político en las clases trabajadoras. La respuesta allí es la D. Socialismo viene de social. Comunitario viene de común. A todos. Entonces la respuesta es la D. Tenencia colectiva. La D. Número 9. Orden cronológico de esos sucesos que están ahí. Sería la D. ¿Cuál, cuál? D. D. Revolución rusa, Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1919 exactamente. 18-19. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que en 1917 había ocurrido algo muy importante? Y era que un país se había retirado y otro había ingresado. Rusia se retiró por la Revolución Rusa. ¿Eso qué quiere decir? Que la Revolución Rusa se da después de que comenzó la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no podría ir primero a la Revolución Rusa porque la Revolución Rusa es una consecuencia inmediata de la Primera Guerra Mundial. Entonces sería la A. Entonces sería la A. A ver, ascenso de gobiernos democráticos. Pero la A, ¿por qué la A? Si ahí en ninguna de las opciones está gobiernos democráticos. La C. Dice gobiernos totalitarios. Entonces, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Revolución Rusa. Formación de la Unión Soviética en 1923 y ascenso de gobiernos totalitarios. Correcto. La C. La C. Porque la Unión Soviética fue fundada por Lenin y tenía una finalidad, pero luego fue precedida por Stalin. Y Stalin la convirtió en una Rusia totalitaria. Entonces, se convierte al totalitarismo. Y la número 10. Un gobierno de extrema derecha totalitarista que concentra el poderismo en los medios de producción para hacerse propaganda podría denominarse como… ¿Un gobierno capitalista? De extrema derecha, ¿cierto? De extrema derecha y totalitario. Que se hace propaganda… De absolutismo, bueno, absolutista. Absolutista. El absolutismo era el de los… ¿Cuál? Fascista. El fascista, vale. El absolutista era el de los monarcas que concentraban el poder. A ver, ¿esos monarcas utilizaban medios de comunicación y esas cosas? No. A ver, entonces, el absolutista no porque era el de los monarcas absolutistas. El capitalista, bueno, el capitalismo, el capitalismo más que un tipo de gobierno es un modelo económico, ¿ya? El comunismo, pues, es de izquierda, de extrema izquierda. O sea que es el fascista, ¿correcto? De extrema derecha, totalitario, restringe libertad y… Perdón, ahí la cambié. Bueno, la 11. Ya no estamos pareciendo algo así. El descontento de Hitler. ¿Por qué Hitler convocó e invitó a su pueblo a romper con el Tratado de Versalles? Yo creo que sería por la B, por favor. ¿La B? Yo también digo que la B. Ok. Si se sabía que… Sí, profesor. Si se había hecho, si no, los alemanes estuvieron allí en el Tratado de Versalles. Tampoco había sido… Simplemente porque la trataba como una perdedora. La ADE y se creía que la guerra había sido perdida por malas estrategias militares. No, la guerra… De hecho, ellos no la perdieron. Pero ellos decidieron salir de la guerra porque estaban debilitados ya. Porque prolongar una guerra es… No, la B o la ADE. Ya, entonces la respuesta ahí es la B. No, la B. La B de Bogotá. La B, exactamente. B de Bogotá. No había sido derrotada, sino que se le había tratado como tal en ese tratado, ¿cierto? Como si ella hubiera… como si tuviera que aceptar todo porque perdió. Pero es que ya no perdió. Era una negociación. No era una rendición. Y siguiente pregunta, la número 12. Durante la Primera Guerra Mundial tuvimos el aniquilamiento mutuo entre potencias imperialistas. ¿Qué tenían en los intereses económicos? En la Segunda Guerra Mundial también hay un interés expansionista. Por eso yo les dije que era casi una continuación de la Primera. Pero aquí hay un componente que no estuvo en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tuvo la Segunda entonces que no tuvo la Primera? ¿Qué tuvo la Segunda entonces que no tuvo la Primera? ¿Teologías racistas? ¿Teologías racistas? Bueno, tú dices que la B… Yo digo que la C. La C, dices tú. A ver. De hecho, gracias Jorge. Miren que es un detalle muy importante que yo me olvidé mencionarles. Eso que tiene que ver con el… Bueno, igual de eso hablamos dentro de ocho días que hagamos, aparte de la Guerra Fría, ¿qué tiene que ver con el uso del armamento nuclear? Por parte de los aliados. O sea, quien utilizó el armamento nuclear fue Estados Unidos. O sea, que hacía parte de los aliados. No fueron las potencias del eje, las que usaron el armamento nuclear. Entonces, ahí la respuesta es la B. Habían ideologías racistas en Alemania, Italia y Japón, que eran las potencias del eje. Ideologías de superioridad racial. Ok. Bueno. Vale, entonces, pues ya son las dos de la tarde. Con esto, pues damos por terminada la clase. Nos vemos dentro de ocho días para que terminemos la parte de la Guerra Fría. Los temas son bastante larguitos. Traté de resumir los demás, pero bueno. Entonces, dentro de ocho días terminamos. Listo, que estén muy bien. Bueno, profe, igual. Bueno, pues. Gracias, profe. Buena clase. Bueno, chao. Chao, profe. Chao. 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 Y ya está.